Trabajar como policía en México. 76 Víctor Carlos Vieri. En un lujoso patio de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, se escuchaba una voz grave que contenía maldiciones airadas. Juan García Abrego, que era bajo y formido, tenía el rostro moreno y las cicatrices de su rostro provocadas por el tiroteo temblaban levemente. El hombre que por sí solo transformó al cartel del Golfo de una banda de contrabando a un cartel internacional de la droga no ha estado tan enojado desde hace mucho tiempo. No es que sintiera pena por la muerte de Claudia Abrego, ella solo era una prima. Si ella moría, moriría. Lo que le dio pena fue el lote de mercancías que se enviaron a San Francisco. La red de ventas local había comenzado a distribuir la mercancía. Adicción se ha contactado a todos los caballeros y la CIA se ha encargado de todo. La mercancía aún no ha sido cargada en el camión. Eso vale 100 millones de dólares. Aunque no lastimaría sus músculos ni sus huesos, la pérdida fue suficiente para romperle el corazón. ¿Quieres venganza? Si todos los agentes de policía fueran tan ignorantes como Víctor, ¿no tendrían que preocuparse por la seguridad de su propio transporte en el futuro? En 1988, durante la campaña antidrogas conjunta entre Estados Unidos y México, Abrego envió un cargamento desde el puerto de Guadalajara a Seattle en Estados Unidos. Dos pequeños policías interfirieron en ello, lo que provocó la pérdida de dos toneladas de carga. Los propios Estados Unidos tuvieron que pagar una compensación. Tengo mucho dinero. Una semana después, los dos policías y sus familiares, un total de 17 personas, fueron encontrados en un cubo de basura. ¿Te imaginas cuánto se necesitaría para que quepan 17 personas en un bote de basura? Este incidente ha hecho perder la cara al gobierno mexicano, ¿pero qué se puede hacer? Ni siquiera los medios de comunicación se atrevieron a informarlo. Puedes deshacerte de los bienes, pero no debes perder la cara. Ejem, García, no dejes que la ira destruya tu razón. Un anciano con la espalda encorvada fue empujado en una silla de ruedas. Cuando Abrego vio venir a la persona, se levantó rápidamente y le indicó al personal médico que la soltara. Él mismo empujó la silla de ruedas y bajó la cabeza, «Tío, ¿por qué estás aquí?». Se trata de su tío, Juan Nepomusón, quien también es el fundador del grupo Golfo. Porque estaba dispuesto a gastar mucho dinero para encontrar un paraguas protector y, de vez en cuando, también gastaba algo de dinero en obras de caridad. Esto hizo que nunca fuera a la cárcel por más de 10 años en su vida. Un día. Este gángster que luchó durante el período de la prohibición en los Estados Unidos tiene un encanto personal y una experiencia de vida únicos. Entrenó a su sobrino Abrego, quien dirigió el grupo del Golfo hasta convertirlo en una organización integral de narcotráfico. En la mente de Abrego, Juan Nepomusón es la única persona a la que respeta. El olor a desinfectante en el hospital es demasiado fuerte. «No me gusta. Si tengo que morir, prefiero hacerlo en casa». Dijo Nepomusón con una sonrisa y tosió con fuerza sin respirar más. Abrego rápidamente se frotó la espalda. «García, me ha llevado toda una vida aprender a ser cuidadoso. Las mujeres y los niños pueden ser descuidados, pero los hombres no. Respira hondo antes de hacer cualquier cosa. La ira solo te cegará». Abrego asintió y justo cuando estaba a punto de contarle a su tío lo sucedido, Nepomusón le estrechó la mano, «Soy viejo, no es necesario que me lo digas, puedes tomar tu propia decisión. Lo único que tengo que hacer es esperar la muerte». Nepomusón sonrió con autocrítica, le dio unas palmaritas en la mano a su sobrino y luego le indicó al cuidador que lo empujara a descansar. Al mirar la espalda de su tío, los ojos de Abrego eran particularmente firmes. «Tío, el cartel del Golfo es insumergible». Respiro hondo, llamó a sus confidentes y le pidió que ofreciera una recompensa de 5 millones de dólares por la cabeza de Víctor. «Dejemos que los mercenarios que reconocen el dinero pero no las personas vayan primero y lo averigüen. Dinero, los cárteles de la droga abundan». Y, en ese momento, Víctor llevó a la gente a inspeccionar la isla Guadalupe. «Planea construir un aeropuerto». «Jefe, ¿todavía necesitamos construir un aeropuerto en este lugar inútil? ¿No podemos simplemente tomar un ferry al otro lado?» Casaré siguió a Víctor jadeando, sujetándose las rodillas y miró a la persona que caminaba delante de él. «Hombre de mediana era». Ese fue el diseñador contratado por el jefe. De hecho, son los profesionales de Víctor Exchange. Estos asuntos profesionales deben dejarse en manos de los profesionales. Quienes participan en actividades violentas tienen una calificación académica combinada que no es tan larga como el pelo de las piernas de otras personas. «¿Qué diseño conoces?» Sé un poco sobre tiro. Cuando estaba personalizando el personaje, porque no sabía qué habilidades necesitaba un diseñador, eligió directamente la plantilla de un estudiante destacado de la École Nationale Superi-Eure des Artsettes de Signs, que tiene hasta una docena de habilidades profesionales. Y cualidades. Gasté casi 200.000 puntos. Aún queda por pagar el salario mensual. Pero al menos son más fiables que los que se encuentran en el exterior. «También los buscaré cuando construya búnkeres en la isla en el futuro. Necesitas perder peso. Has estado comiendo también últimamente que tu barriga casi cuelga hasta el suelo». Víctor lo miró y dijo con una sonrisa. «Casaré» sonrió y se tocó el vientre, «¿No es que usted maneje pacíficamente la isla Guadalupe, jefe? Me atrevo a salir a comer comida para llevar esta noche, así que claro que subí de peso. Esto se llama grasa de seguridad». «¿Por qué no llamas gordo a Víctor?» «¿Quién dijo que los latinos son sencillos?» «¿No ocurre lo mismo con la gente que habla dulcemente?» Pero Víctor se alegró mucho de oír eso. «Casaré, necesitas acercarte un poco más. Solo hemos eliminado a los narcotraficantes en la isla Guadalupe, pero ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con toda América Latina? Incluso muchos países alrededor del mundo todavía viven con delitos relacionados con las drogas. Deberíamos tratarlos por igual. Necesitamos armas que puedan destruirlos físicamente desde la distancia, Casaré» quedó atónico. «¿No, jefe, hablas en serio?» «Entonces fraternidad. A partir de ahora ve al Vaticano y convence al Papa de que puedes hacerlo. Jefe, solo somos narcotraficantes, no señores de la guerra. ¿Es necesario utilizar aviones?» «Creo que es mejor aumentar el número de artillería, y otros países no deberían tener nuestro turno para luchar contra las drogas, ¿verdad?» Víctor sonrió misteriosamente, sabía algunas cosas. La Agencia Internacional de Control de Estupefacientes de la ONU, que más tarde se conoció comúnmente como Agencia de Control de Estupefacientes, se establecerá el 12 de diciembre de 1990. Ese tipo de organización siempre necesita una cierta cantidad de apoyo de fuerza. De lo contrario, ¿por qué deberíamos luchar contra las drogas? Cuando el cargo de Víctor alcance un nivel superior, tendrá la autoridad para unirse en nombre de México. La campaña mundial antidrogas es responsabilidad de todos. El tío Víctor está obligado. Cuando tratamos con bárbaros, tenemos que ser tan groseros como bárbaros. ¿Casaré, sabes cuáles son los dos tipos de personas en este mundo más susceptibles al cambio? La otra parte negó con la cabeza. Los ricos y los criminales. Si les dices que hay genes de longevidad en las heces, estos últimos se devanarán los sesos para secuestrar talentos médicos para extraer sustancias que no conocen de las heces y luego venderlas a los ricos que quieren vivir más tiempo. ¿Sabes, para ganar dinero, los delincuentes harán cualquier cosa? Puede que haya un avión lleno de drogas en las nupes sobre nuestras cabezas desde México al mundo. Si hay un avión, podemos volarlo. ¿No dijo Ves que Juárez también formó un equipo de asesinos? Quizás no pasará mucho tiempo antes de que todos los cárteles de la droga en México tengan que mejorar sus armas. Quizás, incluso tendrán aviones de combate. Casaré se quedó con la boca entreabierta al escuchar una idea tan audaz. Sabía que los narcotraficantes poseían algunos aviones que se utilizaban en América Latina para esparcir pesticidas. Pero, en realidad, Casaré todavía tiene corta vista. Dados los cambios actuales en la situación, puede que no sea necesario medio año para que los grupos narcotraficantes mexicanos se transformen gradualmente en organizaciones tipo Señores de la Guerra. La labor antidroga será cada vez más difícil. Este tema aburrido hizo que Casaré incluso se sintiera cansado y abrió la boca. Jefe, si es tan difícil, ¿por qué lo seguimos haciendo? Siempre debe haber alguien sosteniendo una antorcha en lo alto de la oscuridad, para decirles a todos que hay un camino por delante y que deben seguir adelante, para que cuando mueran, la siguiente frase pueda grabarse en su lápida. Estaba intentando cambiar el mundo y nunca podrá cambiar el mundo. Víctor lo miró, y griega. Soy policía. Las gotas de lluvia comenzaron a caer en el cielo y Casaré levantó la cabeza. De repente pensó en jurar por la bandera nacional en la escuela. En ese tiempo, es joven, íntegro y lleno de esperanza para el futuro. Más tarde estaba asustado, era cobarde y rezaba para que los traficantes de drogas lo rodearan. Pero ahora, cuando apareció Víctor, fue como si una semilla brotara de su corazón. ¿Por qué no quiere ser un buen policía? Jefe, pero solo tenemos más de 200 personas. Murmuró Casaré. Más gente se unirá a nosotros. A partir de la isla Guadalupe, planeo abrir una escuela de policía civil en la isla para reclutar estudiantes de entre 14 y 19 años, y luego agregar sangre fresca a nuestra fuerza policial. La ubicación estará justo en la playa. Hay un fábrica vacía dejada por traficantes de drogas cercanas. Ve a la estación de televisión y envía un aviso para avisar a todos los isleños. A las personas de esta edad, si las integras a los sentimientos de hogar y de país, se convertirán en la nueva generación de México. Víctor no planeaba cambiar el país en tan solo unos años. Matar es muy sencillo, una bala solo tarda una fracción de segundo, pero se necesitan una o incluso dos generaciones para construir un país. Yo seré el director y usted será el subdirector cuando llegue el momento. Kennedy será el instructor de entrenamiento militar de la escuela. Cuando salgan, al menos deben dominar el uso de armas y técnicas estándar de la OTAN y táctica. Mirando a Víctor hablando libremente. Casaré no supo ni qué decir. Jefe, ¿está entrenando personal auxiliar de policía o soldados mexicanos? Pero si realmente se desarrolla como imaginaba el jefe. Entrando a México, no, debería ser vuestro emperador ha vuelto. 18. Resultó que era la hora del hotel. Santos se sentó a la mesa a tiempo, sosteniendo su plato de arroz y esperando en silencio a que sonara el Noticias de la Isla Guadalupe. Este es un programa lanzado recientemente. El objetivo principal es transmitir la actualidad de la Isla Guadalupe y las importantes instrucciones del señor Víctor. Gran duque de la Isla Víctor. La siguiente es la noticia dada a conocer por la comisaría. El presentador masculino con gafas leyó el guión. La isla de Guadalupe llevará a cabo una limpieza a gran escala de residuos de drogas. Nadie puede participar en la producción, ocultación o venta de drogas. Los infractores serán castigados con la muerte. Los drogadictos pueden ser enviados a un centro de rehabilitación de drogas para desintoxicación obligatoria. Los residentes en la isla no pueden poseer ilegalmente armas de fuego ni municiones y deben entregarlas en un plazo de tres días, de lo contrario se tomarán medidas obligatorias. El 27 de diciembre será designado como el Día de la Libertad de la Isla Guadalupe para celebrar el éxito de la campaña antidrogas. El portavoz de la policía, el oficial Casaré, dijo. La isla Guadalupe abrirá dos plantas procesadoras a gran escala, que pueden satisfacer las necesidades de 2.000 personas. Al mismo tiempo, para aumentar las oportunidades de empleo y los ingresos laborales de los isleños, se implementará la manufactura. Se implementará en la isla el trabajo a destajo, el salario por hora no es menor a 1 peso, y quienes lo necesiten pueden acudir a la comisaría a registrarse por su cuenta, Santos escuchó los vítores de sus vecinos de arriba y de abajo. Todo lo demás no tiene nada que ver con ellos. Este es un verdadero proyecto de subsistencia del pueblo, y el salario por hora no es inferior a 1 peso. Si trabajas 18 horas al día, esto se considera un salario alto en México. Casi más de 200 dólares estadounidenses al mes. Valentino le dio una palmada en el hombro y le indicó que comiera. Santos asintió y estaba a punto de comer tortillas cuando escuchó otro sonido proveniente del televisor. El señor Víctor, jefe de la comisaría, dijo que se establecerá una academia de policía de 3 años en la isla Guadalupe, enfocada en cultivar talentos especiales de acuerdo con las condiciones nacionales de México. Reclutará estudiantes de 14 a 19 años. La escuela no cobrará ninguna tarifa, y a cada estudiante también se le pagarán subsidios de manutención todos los meses, y aquellos con un desempeño sobresaliente ingresarán a la comisaría como pasantías. Santos levantó la cabeza de repente, con la comida todavía colgando de la comisura de la boca, y sus ojos brillaban mientras escuchaba el anuncio del presentador. Mamá, voy a participar en esto. Valentina frunció el ceño y miró la televisión. ¿Qué padre mexicano querría que sus hijos fueran policías? Tienes un mejor futuro como gánster en México que este. Quizás sintiendo la vacilación de Valentina, Santos saltó de la silla y la abrazó. Quiero ser una persona valiente como mi padre. Valentina le tocó la cabeza, pero será muy difícil. ¿De qué tienes miedo? Soy un hombre. Lo que debería temer es quedarme quieto en lugar de avanzar con valentía. Santos en realidad tiene catorce años, pero su cuerpo parece estar desarrollándose muy lentamente y parece al menos una cabeza más bajo que sus compañeros, pero sus palabras son muy poderosas. Mamá, el señor Víctor lo dijo. El éxito no tiene que estar en mí. El éxito debe estar en mí. El éxito no tiene que ser mío, el éxito debe ser mío. Había una luz en los ojos de Santos. Mi nombre está destinado a quedar escrito en la historia de México. Valentina también quedó impactada por las palabras de Santos. Un niño podría tener esa idea. Lo que más esperan los padres es que sus hijos crezcan. Se tapó la boca, pensando en la tristeza de estar sola con sus hijos todos estos años, y no pudo evitar abrazarla. Lloró Santos. Mamá, no te preocupes, yo te protegeré, protegeré al señor Víctor y protegeré a todo México. De repente sintió temblar el cristal y la vibración del motor sonó en sus oídos. Santos pensó que el sonido le era muy familiar. Helicóptero. Es un helicóptero. Felizmente corrió hacia la ventana, estiró la cabeza y miró a su alrededor, y efectivamente vio un helicóptero volando a baja altura. Saludando con entusiasmo. Pero parece que algo anda mal. Esto, ¿por qué el avión me resulta un poco desconocido? Zumbido zumbido. El sonido del motor sonó en la playa. Vi pasar un camión de transporte rojo, con un dos el que cubría dos cosas, pero a juzgar por los derivados, debería verse como el cañón de una pistola. Toda la gente ociosa del muelle fue expulsada. El camión de transporte se detuvo suavemente y la grúa que lo seguía se acercó. Varios policías se subieron al camión de transporte y abrieron el toldo, dejando al descubierto al tipo grande que estaba dentro. Presentemos grandiosamente al nuevo miembro. El arma naval AX-6. Calibre. 30 milímetros, peso total. 1.918 kilogramos, longitud total. 1.629 milímetros, alcance máximo. 8.100 metros, velocidad de salida. 900 metros barra segundo. Originalmente se planeó tener todos los cañones en tierra, pero el tonelaje total de barcos que el muelle puede albergar no supera las mil toneladas. No hay necesidad de preocuparse por el aterrizaje de grandes barcos. La mayor preocupación deberían ser los pequeños yates o aerodeslizadores. Para hacerles frente, los cañones navales son perfectos. ¿Quién dijo que el barco tenía que tener armas navales? Los puse en tierra. Los policías en tierra escucharon el sonido de las hélices, levantaron la cabeza confundidos y también vieron el helicóptero. El sargento de policía que encabezaba a la policía pensó detenidamente. No. Este no es nuestro avión. Rápido. Llame a la oficina. Los policías que acompañaban al equipo rápidamente quitaron el sistema de comunicación prendido a sus ropas y gritaron adentro. Un helicóptero desconocido ha invadido la isla Guadalupe. Repito, un helicóptero desconocido ha invadido la isla Guadalupe. Entendido. Una voz tranquila llegó desde el otro extremo. Dentro de la comisaría, sonó instantáneamente una penetrante alarma de defensa aérea. Los agentes de policía de EDM de reacción rápida se pusieron rápidamente sus equipos, mientras que otros miembros del grupo tomaron sus posiciones según lo planeado. Los miembros del equipo de apoyo contra incendios corrieron al garaje y sacaron un vehículo de transporte de tropas modificado. Se le soldó un camión antiaéreo OERLY con GDF-005 de fabricación suiza. Es absolutamente útil para derribar aviones a baja altitud. Víctor, bajo la protección de Casaray y algunos policías, subió a la plataforma de la comisaría y cogió un telescopio para observar el helicóptero. Un helicóptero OERLY-212. Se descubrió que el fuselaje del otro lado en realidad tenía CAIBI escrito muy audazmente. Fuerzas Especiales de Guatemala. Víctor frunció el ceño. Esta unidad es muy familiar. El 5 de diciembre de 1974, el gobierno militar de Guatemala estableció la Escuela de Comandos. Tres meses después, el 5 de marzo de 1975, pasó a llamarse Centro de Operaciones Especiales y Entrenamiento CAIBILE, Centro de Operaciones Especiales CAIBILE. Aunque esta unidad es del ejército guatemalteco, es conocida por su naturaleza rebelde. Lo más importante es que matan a civiles. La más famosa es la masacre de gente corriente en las dos R's en diciembre de 1982. Incluso hubo violaciones y asesinatos. También se escuchó en México en esa época. Pero en EMRE, Guatemala está a más de 900 kilómetros de aquí. Me dijiste que volaste en helicóptero hasta aquí. —¿No usas aceite, usas plumas de pollo? —Jefe, aquí vienen. —Casaré exclamó a su lado. —Dispárales. Víctor dio la orden con decisión. —No importa si eres Guatemala o Mala, el vecino, entras sin saludar. El tío Víctor no te tolerará. Álvaro Colón sujetó con fuerza el mango y miró hacia abajo. Al ver que muchas personas abajo saludaban a su helicóptero, una especie de locura apareció en su delgado rostro. —¡Mátalos! Señaló al artillero de abajo. Como comandante de las Fuerzas Especiales Guatemaltecas CAIBI, es conocido en el ejército por su brutalidad, sangre fría y medios sin escrúpulos, y ha cometido numerosos crímenes en el país. Originalmente llevó a su equipo a participar en el desfile militar en Baja California y al ejército mexicano, pero escuchó que el grupo del Golfo ofreció una recompensa de 5 millones de dólares estadounidenses por la cabeza de un policía. Esto lo emocionó mucho, que era hogar por naturaleza. Llevó a los miembros de su equipo a la isla Guadalupe durante el intervalo del ejercicio. Esto es realmente, es inaudito que esto suceda en otros lugares. Pero definitivamente es demasiado falso decir que es un lugar común en la región latinoamericana de fantasía, pero ha sucedido. En 1968, un granjero de Honduras llevó sus ovejas a El Salvador y se enfrentó con los lugareños, y los dos bandos pelearon. Luego, las patrullas hondureñas se precipitaron hacia el territorio del otro lado y mataron a 7 personas, incluido un jefe local. Se dice que la guerra entre los dos bandos del año siguiente también estuvo relacionada con esto. Al escuchar la orden de Álvaro, el ametrallador abrió la ametralladora pesada GAU-16-12-7G y disparó contra la multitud que estaba debajo. Esta escena repentina hizo que al menos una docena de personas abajo no pudieran correr, recibieron disparos y cayeron al suelo. Los supervivientes gritaron y los heridos lloraron. Álvaro se rió. Le gustaba este tipo de estimulación mental. Lo había hecho en el pasado cuando estaba en China. Ató a las rocas a la gente que resistió al ejército del gobierno y luego los arrojó al mar. Disfrutó de los gritos de la otra parte. Pero de repente, el cuerpo del piloto tembló, como si tuviera miedo. Tiró del joystick y quiso volar hacia arriba como si estuviera evitando algo. El siguiente segundo, sonó la alarma en la máquina, que fue muy dura. Esto hizo temblar a Álvaro en su corazón. ¿Qué está sucediendo? Rápidamente agarró el reposabrazos y preguntó en voz alta. Tu madre. M.M.G., nos dispararon. El piloto gritó con voz estridente y el helicóptero giró y cayó directamente desde el aire. El morro del helicóptero rozó el suelo, emitiendo chispas y arrastrando un largo rastro negro. Se estrelló contra la pared antes de detenerse. El fuselaje se llenó de humo. El equipo EDM de la comisaría, que había estado preparado durante mucho tiempo, condujo el vehículo hacia el destino. Álvaro no estaba muerto. Salió del helicóptero con varios miembros del equipo. Tan pronto como salió, alguien le apuntó con un arma a la cabeza. Levantó la mano con mucha indiferencia, incluso con una sonrisa indiferente en su rostro, me rindo. Soy Álvaro Colón, teniente de las Fuerzas Especiales de Guatemala. Les pido que traten bien a los prisioneros. Víctor, que llegó en el segundo grupo, saltó del auto y se rió al escuchar esto. Lo que cayó del cielo es un criminal, no un prisionero. Víctor se paró frente a él, mirando hacia abajo desde arriba, entrecerrando los ojos, apuntando con la mano a Kennedy, y cuando la otra parte se acercó, sacó su daga, agarró al compañero de equipo al lado de Álvaro y lo apuñaló desde el costado. El cuello. La otra parte luchó con todas sus fuerzas, suplicando al capitán con la esperanza de salvarlo. No te preocupes, lo enviaré a verte cuando me haya divertido lo suficiente con él. Víctor se inclinó y le susurró al oído. Álvaro miró las expresiones dolorosas de los miembros del equipo y apartó los ojos presa del pánico. Tu nombre, número de ejército y propósito de venir. Víctor lo miró fijamente y preguntó. Pero todavía tuvo el valor de decirlo. Víctor no lo toleraba, así que hizo que alguien le atara una pierna con una cuerda y luego lo ató a un hombre. Álvaro entró en pánico, detente, soy un soldado del país líder, ¿no tienes derecho a castigarme, sin derechos? Deja que tu jefe venga y hable conmigo. Auge el policía que conducía el coche pisó el acelerador, lo arrastró y salió corriendo. Déjele experimentar lo que se llama. Coche de velocidad humana extrema. La fricción en su espalda pronto hizo que Álvaro gritara de dolor y luchó por quitarse la cuerda de los pies, pero el camino de piedra en la isla Guadalupe no era nada bueno y el auto lo arrastró sobre una piedra afilada. La ropa de la espalda se rasgó instantáneamente, perforando profundamente la carne. La sangre infectó instantáneamente toda la prenda, arrastrando huellas en el camino. Víctor se apoyó en el humbé, sosteniendo un cigarrillo y mirando los vehículos que regresaban, una vuelta más. Aún no he terminado mi cigarrillo, ¿por qué estás tan ansioso? El policía asintió y tomó a Álvaro, que había perdido la mitad de su vida, y volvió a correr. Su espalda era un desastre sangriento y una de sus piernas estaba rota en un ángulo de nonagésimo. Cuando regresó, el cuerpo de Álvaro estaba hinchado y cubierto de sangre, y su respiración era débil. Víctor se acercó, sin importarle estar sucio, y pisó la cara del oponente. La gaga que tenía en la mano fue insertada en el muslo del oponente y Álvaro gritó de dolor. ¿Viste que hasta un tipo duro puede sentir dolor? La muerte no da miedo, el dolor da miedo. Anímate y no te duermas. Ahora, ¿puedes responder mi pregunta? Víctor es muy considerado y la forma en que despierta a la gente está llena de romance victoriano. Abre, redo del grupo del golfo. Álvaro finalmente se sinceró, con dolor en el rostro y sin poder contener la respiración. Ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por tu vida. Eso es todo. 5 millones de dólares estadounidenses. No es de extrañar que incluso los guatemaltecos se sientan tentados y quieran ganar dinero extra cuando están de viaje por asuntos oficiales. La expresión de Víctor se calmó y se lamió el interior de los labios. Entrecerró los ojos y dijo con calma. Mi nombre es Víctor. Por favor, ve a la casa de Satanás y salúdalo de mi parte. Le deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Los ojos de Álvaro se entrecerraron y vio al hombre reflejado en sus pupilas. Sacó un arma, le apuntó a la cabeza y disparó todas las balas. Desháganse de ellos, señores, la gente malintencionada no es bienvenida en la isla Guadalupe. Kennedy empuñó una metralleta y disparó contra el soldado guatemalteco que estaba arrodillado en el suelo con la cabeza entre los brazos. Ese bastardo de Matatros puso una recompensa de 5 millones por mi cabeza. Es menos. Es demasiado tacaño. 10 millones. No. 20 millones de dólares estadounidenses. El dinero pertenece a quien lo mate. Víctor saludó. Todos los miembros de la familia Abrego, excepto él, tienen una etiqueta de precio, y es una recompensa del departamento de policía de la isla Guadalupe. Anuncialo al público. Dinero, ¿tienes miedo de que no lo tenga? No pasa nada, hay muchos narcotraficantes allí. Y, Víctor también visitó a los heridos. Siete personas murieron. Sus familias sostuvieron los cuerpos y lloraron. Esto hizo que Víctor, que ya consideraba la isla Guadalupe como su propio territorio, se sintiera muy infeliz. Venganza. Quiere venganza. Cuando regresó a la comisaría, vio a Casaré contestando el teléfono con expresión impotente. Cuando lo vio entrar, rápidamente tapó el teléfono y le hizo un gesto. Alejandro. Este es su viejo jefe y su amistad de toda la vida. Respirando, le quitó el teléfono a Casaré y trató de suavizar su tono. Buenas tardes, señor Alejandro. La persona del otro lado se quedó callada por un rato, y luego se enojó mucho y dijo con los dientes apretados. Víctor. ¿Cuántos problemas has causado? Siempre he sido obediente y me llevo bien con la gente. Narcotraficante. Y, Alejandro. Tu reputación se ha extendido por todo México. Todos te elogian como la luz de la policía. Algunas personas incluso cuelgan tus fotos en los callejones de los barrios marginales. Dime, ¿verdad? ¿Mató a todos los narcotraficantes de la isla Guadalupe? No me mientan, más de 400 cadáveres aparecieron en la playa de Ensenada. Víctor seguía mintiendo. Se deben haber resbalado y caído al agua. Alejandro se rió enojado ante esta frase. Espero que aún puedas estar tan tranquilo al enfrentar la consulta. ¿Consulta? Víctor frunció el ceño con disgusto, ¿qué misceláneos, señor hay aquí? Soy irresponsable. La atmósfera en el teléfono de repente se volvió fría. Gracias a ustedes tengo un nuevo cargo como director de seguridad del estado de Baja California. Los ojos de Víctor se iluminaron cuando escuchó la noticia. El primer pensamiento que me vino a la mente fue, si mi antiguo jefe muriera en cualquier ciudad de Baja California, ¿podría acabar con los narcotraficantes locales bajo el lema de vengarlo y mantener el orden? Pero no puedes simplemente preguntar directamente, ¿verdad? ¿Qué tan vergonzoso es esto? Creo que necesita guardaespaldas, señor. Tengo trescientos personas a su disposición en cualquier momento. Alejandro tosió violentamente al escuchar este número. ¿Cuándo trajiste tanta gente aquí? Siempre habrá personas con ideas afines que se apoyarán mutuamente en el camino hacia un futuro brillante. Mientras los traficantes de drogas no mueran, siempre lucharemos. ¿Puede haber tantos iluminados en México? Alejandro se mantuvo escéptico. Reflexionó por un momento y suavizó su tono. Víctor, hay demasiados narcotraficantes en México. Ahora eres una amenaza para ellos. Encontrarán maneras de erradicarte. Tú no eres Dios. No puedes predecir tus propias consecuencias. Peligro. Deberíamos aprender a dar los pasos apropiados hacia atrás para poder avanzar mejor. Víctor arqueó las cejas. Señor, no soy Dios, no ahora. Pero apretaré el gatillo y mataré a todos los traficantes de drogas, y no habrá peligro. Las manos de Jesús solo sirven para tocar un silbato, no para disparar un arma. Aunque Alejandro sabía que era una persona arrogante, le sorprendió la audacia en su tono. Hablar mal de los narcotraficantes en México era simplemente un buf. Será mejor que cuides tus palabras, Víctor, mi nombre es Víctor Carlos Villari, no un sirviente de Dios. Quizás los mexicanos deberían cantar mi nombre. Víctor miró su reloj y dijo. Está bien, señor, recuerde prepararse para mí cuando asuma el cargo. Voy a tomar el té de la tarde. Adiós. Cuando terminó de hablar, colgó el teléfono. Casaré, que estaba a su lado, agachó la cabeza y dijo. Jefe, lo que usted dijo es realmente maravilloso. No se preocupe, no creo en Jesús. Les pediré a mis hermanos y hermanas menores que crean en tú también. Víctor se rió de él. El señor Alejandro viene a Baja California para asumir el cargo de jefe del Departamento de Seguridad. Casaré dijo en voz baja al ver a Víctor asintiendo y frunciendo el ceño. La cabeza anterior desapareció cuando salió a jugar con su familia. El mes pasado, los cuerpos de tres personas fueron encontrados metidos en un tanque de combustible sellado y finalmente fueron descubiertos por un limpiador. El asesino era un narcotraficante local de Poca Manta que desertó a Tijuana y se suicidó por miedo al crimen. ¿Prohíbe las drogas? Víctor dijo sorprendido. Casaré asintió, capturaron al hijo de Benjamín, el cartel de la droga de Tijuana, y lo liberaron al día siguiente de su desaparición. Si aquí no hay nada sospechoso, es mejor creer que en México no hay narcotraficantes. Me temo que señor Alejandro, Víctor dijo de repente. ¿Cuál crees que es la posibilidad de que muera allí? Casaré quedó atónito de inmediato. No se ponga nervioso, solo estoy preocupado, señor. Pero mi intuición me decía que no parecía ser así. Alrededor del 80% de los traficantes de drogas prefieren tener a los traficantes de drogas en el poder. Casaré miró la mirada pensativa de Víctor, vaciló y dijo. Jefe, creo que es de nuestro interés que el señor Alejandro esté vivo. ¿Qué estás pensando? Solo me preocupa su seguridad. Víctor dijo sin pestañear. Casaré también tuvo un ligero dolor de cabeza al conocer a un jefe así. Esperanza y bendito señor Alejandro. Es un buen hombre poco común. La capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria. En un hospital privado llamado. Feliz Reino Celestial. Abrego estaba empujando a su tío Juan Nepomusón a dar un paseo por el jardín. Nepomusón, que parecía cansado, tosió y se rió de sí mismo con impotencia. Eso es lo que pasa cuando envejeces. Tienes que correr al hospital cada dos días. Eso hace que te preocupes por mí. El cuerpo de Abrego estaba un poco gordo. Sonrió y puso su mano sobre el hombro de Nepomusón. Tío, ¿qué es esto? Me has puesto sobre tus hombros desde que era un niño. Si no fuera por ti, podría haber muerto de hambre en la calle. Mi pequeño Abrego también ha crecido. Al anciano siempre le gusta recordar y suspirar. Yo también he envejecido. No te preocupes, tío. Los médicos de este hospital son fantásticos. Te cuidarán muy bien. Si no estás satisfecho, dímelo y te enviaré médicos de Estados Unidos. No sé si este por favor es un método formal. ¿Con qué más estoy insatisfecho? Comparado con otros viejos, al menos puedo morir en paz y no en la calle. Esta ya es la mayor bendición. Abrego miró las manchas de la edad en el rostro de Nepomusón. Solo pudo suspirar en su corazón y darle un cheque en su última carrera. Justo cuando estaba disfrutando del raro buen clima, un miembro clave corrió y abrió la boca. Cuando vio a Nepomusón, la volvió a cerrar. Ve y haz tu trabajo. Deja que la enfermera me empuje hacia atrás. El anciano entendió la situación y le dio unas palmaritas en el brazo a la otra persona. Abrego asintió, tío, iré a verte después de que termine mi trabajo. Nepomusón sonrió y asintió. Abrego salió apresuradamente con la columna vertebral y pasó junto a un médico con mascarilla. El médico lo miró y luego miró a Nepomusón. Cuando lo vio solo, se acercó y le dijo. Yo le ayudo, señor. Nepomusón levantó la cabeza. El anciano era muy cauteloso por naturaleza y miró a la otra persona de arriba a abajo. Este era su hábito, pero cuando lo pensaba, era un hospital privado. La mayoría de los hospitales privados en México tienen antecedentes. Los cárteles de la droga, el gobierno y las pandillas locales lo financiaron conjuntamente, ¿y con qué propósito? Es una residencia protegida para algunos antiguos narcotraficantes que quieren jubilarse. Si caminas demasiado por la noche, siempre tendrás miedo. Gente. Cuanto más envejeces, más temes a la muerte. Gracias doctor. Nepomusón sonrió. Parecía un anciano corriente. ¿Quién hubiera pensado que alguna vez monopolizó los canales locales de contrabando y los burdeles en la frontera entre Estados Unidos y México en Matamoros? El médico asintió y empujó la silla de ruedas hacia el interior del edificio. La mayoría de los narcotraficantes viven en suites individuales, que cuentan con tres habitaciones y un baño, además de televisión, aire acondicionado y purificador de aire. Las sábanas se cambian todos los días. El médico empujó a Nepomusón hacia la habitación, quien hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa. Lo haré yo mismo, gracias. De nada, señor Nepomusón, pero me pidieron que le trajera un mensaje. El médico se quitó la mascarilla, cerró la puerta con el revés e inclinó la cabeza. El señor Víctor le saluda. Agarró a Nepomusón del pelo, le cubrió la cara y lo arrastró con fuerza. Por supuesto, este último tuvo problemas, pero ¿de dónde sacó este anciano la fuerza para competir con un joven fuerte? Lo sacaron a la fuerza de la silla de ruedas y lo llevaron al baño. Presiona directamente a Nepomusón en el inodoro. El anciano luchó con todas sus fuerzas. Pero el agua del retrete penetró con fuerza por las fosas nasales y los oídos. Después de un rato, todo su cuerpo quedó flácido. Si no lo cree, puede buscar un baño y probarlo usted mismo. Generalmente, usted se ahogará rápidamente con el agua. Después de soltar su mano, Nepomusón cayó al suelo, todo su rostro se puso morado. El asesino abrió tranquilamente el grifo y se lavó las manos. Luego sacó lentamente un bolígrafo oscuro del bolsillo de su chaqueta y escribió en la pared prominente de la habitación. Víctor te recuerda, por favor, respeta la ley. Víctor te recuerda. Respeta la ley. Después de que el asesino terminó de escribir esto, recogió la silla de ruedas que cayó al suelo, abrió la puerta y se fue. ¿Huella dactilar? ¿La gente en México todavía necesita antigüellas para matar gente? Si tienes mal genio, ven y vengate de mí. Si tienes la habilidad, quítame la cabeza. Después de que el asesino se hubo ido durante tres o cuatro minutos, entró un cuidador con una mirada relajada, pero a los dos segundos salió corriendo gritando. Su rostro estaba pálido, pero después de correr dos pasos, sus piernas cedieron y cayó al suelo. Cuando mis colegas corrieron y vieron esta escena en la habitación, también se horrorizaron. Ábrego pronto recibió la noticia. Miró a Pomusón, que lo estaba mirando, medio arrodillado sobre una rodilla, extendiendo la mano para tocarse los ojos, respirando profundamente y se puso de pie con los ojos rojos. Después de salir de la sala y mirar al tembloroso personal de enfermería que estaba en la puerta, Ábrego dijo sin humanidad en su tono. No quiero verlos. El narcotraficante que estaba a su lado agarró a la cuidadora del pelo y la arrastró como a un perro muerto. Los cuidadores gritan, suplican clemencia y lloran fuerte, pero ¿quieres hacer que un bastardo como un narcotraficante se arrepienta? También podrías rogarle al Vaticano que cuelgue al tetagata. Jefe, luto y vicisitud, contemplación. Los ojos triangulares de Ábrego reflejaban ferocidad, no digas tonterías. Que Víctor exprese sus condolencias. Dile a la gente de Tijuana que maten a Víctor. Le daré paso a dos canales estadounidenses y les presentaré los productos del grupo colombiano Cali. Cuando el hermano menor escuchó esto, casi dijo. Jefe, piénselo dos veces. La expresión del rostro de Ábrego hizo que se callara al instante. No quería que lo metieran en el baño. Todos en el grupo del golfo conocen el lugar que ocupa Nepomuson en el corazón de Ábrego. Incluso hay rumores de algunas personas entrometidas de que los dos no son tío sobrino, sino hijos ilegítimos. No es que Nepomusen no tenga un hijo. En cuanto a pasar el puesto a un sobrino, debe haber algo sospechoso aquí. Pero el poder de Ábrego en el grupo del golfo es demasiado profundo, pero nadie le toca a la frente. Lo dijo exactamente. Y después de la muerte de Nepomuson, Víctor recibió un recordatorio de puntos. Es una persona bastante cautelosa. Si no puedo follarte, Ábrego, ¿cómo puedo matar al tío que más te importa? ¿Desde cuándo se ha vuelto necesario mantener la equidad y la justicia? Víctor les dice a todos los traficantes de drogas que hará lo que quiera. O no quieres hacerlo, o si quieres hacerlo, depende de quién sea el culpable. Estaba solo de todos modos. Y para evitar que los familiares de los guardias de la prisión sean coaccionados, también ha pedido a la gente que organice el apartamento de la policía y recoja a sus familiares en los últimos dos días. Diseña un fuerte para mí aquí. En la isla Guadalupe, Víctor se desplazó 300 metros de lado hasta el borde del muelle y dibujó golpes en una colina al costado del camión naval AX-6. Esta colina no es alta, solo unos 70 metros, pero es suficiente para contemplar la mitad de la isla. Haz uno abierto y yo pondré aquí cuatro cañones antiaéreos. Cuando la gente venga del cielo, me masturbaré, y cuando los barcos vengan del mar, los nivelaré. Víctor ha sufrido mucho. Si las fuerzas especiales guatemaltecas se encuentran nuevamente con este tipo de operación, les garantizo que serán derribados y alimentados con los grandes tiburones blancos en la playa. Déjame mencionar aquí, Víctor le pidió a Casaré que tirar a la droga al mar, recientemente, se ha descubierto que los grandes tiburones blancos actúan de forma extraña en el mar. Pero nada que ver con Víctor. ¿La gente de derechos animales tiene artillería? Jefe, si el gobierno mexicano supiera y lo haría y dijo Casaré a su lado. Oh, sí, y el gobierno. Víctor se dio unas palmaditas en la frente como si de repente hubiera pensado en ello. Debería ignorarlos así. Casaré, también somos oficiales. Cuando venga Alejandro, incluso podemos pedirle que traslade el Departamento de Seguridad de Baja California para acá. Entonces tú puedes, es un ministro leal. Solo era cuestión de pedir prestado el autógrafo de Alejandro. No tiene soldados ni generales bajo su mando, por lo que se autodenomina un líder protector. Casaré agitó las manos con impotencia y de repente vio a un policía corriendo hacia él en la distancia. Inmediatamente se animó, ¿qué pasa? El nuevo alcalde del estado está aquí, y también ha traído consigo a los oficiales de enlace del ejército de Guatemala. Son muy agresivos y parecen, las orejas de Víctor también se animaron y sonrió cuando escuchó esto. ¿Vienen en equipo? Es genial, simplemente estábamos en un equipo. Zacatecas. Un hombre fuerte con una camisa negra de manga corta salió del supermercado al mar, con un gran tatuaje en el hombro, un cuerpo robusto y una espesa barba. Se subió a una camioneta con la comida que compró en la mano y a través del espejo pudo ver a dos personas sentadas en su interior. Cuando el vehículo estaba a punto de arrancar, se vio una camioneta bloqueando frente a ellos, asustando al conductor para que frenara, tocando la bocina con enojo y luego asomando la cabeza y maldiciendo. La puerta de la furgoneta se abrió. Cuatro hombres completamente armados saltaron desde allí, con máscaras de calaveras, y uno de ellos empuñó una escopeta y saltó a la cabeza del conductor. Fue como abrir una sandía. El resto de la gente abrió la puerta del coche, arrastró a las dos personas restantes hacia abajo y las presionó contra el suelo. ¿LSLU, dónde está Benjamín? Kennedy Eisenberg se paró frente a él y le preguntó al hombre fuerte de manga corta, quien lo miró fijamente y no respondió. ¡Ah! Recibió una bocetada. ¿Dónde está Benjamín? Pero la cara de la otra persona estaba hinchada después de la bocetada, pero él simplemente se resistió, no lo sé. Kennedy era demasiado vago para decir algo, sacó su pistola, le apuntó a la cabeza y disparó con decisión, mirando a la otra persona, ¿dónde está Benjamín? Yo, no lo sé, realmente no lo sé, solo soy un buen ciudadano común y corriente. El hombre estaba asustado. Capucha. Kennedy hizo un gesto con la mano. El policía que estaba detrás puso una bolsa de plástico directamente sobre la cabeza de la otra persona y la apretó con fuerza. La bolsa se volvió brumosa de repente. Luchó con fuerza, jadeando por aire en pánico, y luego rápidamente se quedó extremadamente corto de oxígeno. Cuando se abrió la bolsa, el hombre jadeó en busca de aire. No lo sé, no lo sé. Todavía estaba murmurando en su boca. No es que sean realmente tan duros, pero si salen de la posición de Benjamín, la gente del grupo Tijuana definitivamente los matará. Los hermanos Benjamín son notoriamente crueles y, con la guía del padrino Gallardo, son muy cautelosos. Quítate los pantalones. Kennedy tomó un palo de la camioneta y se lo entregó a uno de los policías, mientras el resto de los policías le daban la vuelta y le bajaban los pantalones. Dámelo. Otro policía apodado León Leopardo agarró el palo y dijo con severidad. ¿Quieres que tu trasero florezca? Te prometo que sólo te gustarán los hombres por el resto de tu vida. El ano me dolía un poco. ¿Qué hombre puede soportar esto? El tono de su voz era de llanto. Esta noche habrá una fiesta de compromiso para la hermana de Benjamín en Masamitra. A esa hora se presentarán todos los altos ejecutivos del grupo Tijuana, nadie más. Kennedy asintió y le dio unas palmaritas en la cara, gracias, Macaló. Leopardo León lo agarró del cabello y le disparó tres tiros en la cabeza. El grupo subió a la furgoneta y se fue con estilo. Después de unos minutos, el guardia de seguridad de Walmart salió temblando. Al ver el cuerpo en el suelo, tragó saliva antes de optar por llamar a la policía. Está bien, no afectará el negocio. La furgoneta se dirigió directamente a una fábrica abandonada, que era una parada temporal. Víctor recibió un mensaje de su antiguo jefe Alejandro de que iba a asumir el cargo en la Baja California y que quería lograr algunos logros para él. Si Alejandro supiera que tiene un subordinado tan bueno, definitivamente lo maldeciría felizmente hasta la muerte. De hecho, la razón fundamental es que Víctor no puede quedarse en la isla todo el tiempo. Utilizará esto como trampolín y luego marchará hacia la Baja California. El cartel de la droga de Tijuana atrincherado aquí es el primero en ser eliminado. ¿Kennedy traerá gente aquí primero para ver si existe la posibilidad de matar a los hermanos Benjamín? En ese momento, una organización tan grande no tendrá líderes, lo que será más fácil de atacar. Jefe, ¿cómo entramos al hotel por la noche? Mata a todos los traficantes de drogas y entra abiertamente. Kennedy fue muy frugal con las palabras. Los policías de Edm restantes se miraron entre sí. ¿Tan grosero? Al menos hay un plan, ¿verdad? Mientras eliminemos a todos, nadie sabrá que somos asesinos. Kennedy apartó una mesa y dio unas palmaditas en el suelo. Escuchó un sonido hueco. Encontró el anillo de tiro y tiró con fuerza. Un olor espeso llegó a su rostro. Baja. Hay cosas preparadas por el jefe adentro. Tres policías cayeron con máscaras antigas. Después de un rato, sacaron una caja con una calavera pintada. También estaba escrito en español. Armas químicas, peligrosas. Armas químicas. Peligrosas. Varios policías se miraron y enseguida comprendieron lo que había adentro. Jefe, esto se llevará al tribunal militar, ¿verdad? Kennedy miró. ¿Sabes que la puerta del tribunal militar se abre en esa dirección? Hizo una pausa. Además, el jefe irá a la cárcel. Oficiales de policía. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Esto no es una necesidad. Si todo va bien, no lo necesitamos en absoluto. Simplemente nos da una especie de consuelo en el corazón. Esta cosa, la letalidad sigue siendo demasiado normal. Y cuando Víctor llegó a Muelle en un humer, vio a un oficial de policía enfrentándose a siete u ocho personas, muchas de las cuales vestían uniformes militares guatemaltecos. Un hombre de piel ligeramente oscura, que no sabía si tenía ascendencia guatemalteca, señaló a un policía y roció heces. Víctor escuchó lo que decía la otra persona desde la distancia. Pero en un abrir y cerrar de ojos, salió toda la información sobre la otra parte. Carlos Ruiz Félix masculino. El nuevo alcalde de la isla Guadalupe. Miembro de alto rango del cartel de la droga de Tijuana. Primo Benjamín Félix. Y en 1987, cuando el gobernador Rafael Márquez estaba de campaña, más de doscientos personas se manifestaron para exigir su renuncia debido a su corrupción. El gobernador se enfureció y amenazó. Muéstrenles un poco de color. A las pocas horas, una fuerza mixta de militantes armados y policías atacó a un grupo de estudiantes que marchaban. Los militantes enmascarados abrieron fuego en el lugar y la multitud huyó en todas direcciones. Seis estudiantes murieron y más de veinte personas resultaron heridas. El jefe de la policía en ese momento era Carlos Ruiz Félix. Observó impotente cómo masacraban a los manifestantes. Este incidente no causó ninguna conmoción en ese momento. Estaba el gobernador arriba y el cartel de la droga de Tijuana abajo. Solo podría permanecer en él dos años como máximo. Esta vez finalmente esperé la oportunidad y me tocó tomar la delantera. Mátalo. Víctor nunca pregunta por qué se convirtió en un cabrón, simplemente lo hace. El policía de Edm que conducía el vehículo asintió al escuchar esto y pisó el acelerador. El motor del humer rugió tan fuerte que todos en el muelle le prestaron atención. Vi un humer corriendo hacia la multitud a una velocidad muy rápida. Varios soldados guatemaltecos que reaccionaron rápidamente se asustaron y rápidamente se apartaron del camino, pero algunos no pudieron esquivarlos y fueron derribados al suelo. Un perro a lo lejos estaba tan asustado que se puso de pie con el rabo entre las patas. El humer derribó directamente a Carlos Ruiz a tres o cuatro metros de distancia, sin frenar, y directamente le pasó por encima de la cabeza. Con una patada de sus piernas, sus ojos, y su cabeza desaparecieron. Víctor salió del coche y miró la cabeza aplastada bajo tierra. Frunció el ceño. Hay cárteles de la droga en la isla y el nuevo alcalde y el personal externo guatemalteco fueron asesinados. Casaredo fue astuto. Apuntó con la ametralladora del coche al personal restante y apretó directamente el gatillo para barrerlos. Maldita sea, ni siquiera dejé hablar a nadie más. Ninguna libertad en absoluto. Lo siento, el tío Víctor está dictando aquí. Tíralo por la borda y dáselo de comer a los ciburones. Jefe, si el Estado nos pide narcotraficantes, ¿qué debemos hacer? Casaré pensó de manera más integral. Víctor miró brevemente y señaló al perro que se levantó y sacó la lengua. Creo que es el líder del cartel de la droga. El rostro de Casaré se contrajo y soltó una frase. Jefe, los perros no pueden disparar, ¿verdad? ¿Quizás los perros de Guadalupe son más inteligentes? ¿Es asunto suyo, lo crean o no? Dado que todos creen en la existencia de Dios, ¿por qué no pueden creer que este perro es un traficante de drogas? ¿No es esto un doble rasero? No importa si lo creen o no. Creo que sí. Lo importante es que creo que sí, y tiene que ser sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Los ojos de Víctor brillaron, ¿comes carne de perro? La noche cae rápidamente. El cielo está nublado, algo aterrador. Incluso puedes sentir miedo cuando te tiras un pedo en silencio. Hotel Masamitra, estado de Zacatecas. Propiedad total del cartel de la droga de Tijuana. No creas que los cárteles de la droga solo venden drogas. El narcotraficante colombiano Pablo todavía cotizaba en la bolsa de valores, pero la gente de Wall Street lo robó, lo que casi lo enojó. Si tan solo tuviera algo de sentido común. Es realmente la expedición al norte. ¿Qué quiere decir esto? El corazón del juego financiero es oscuro. Hoy es la boda de la hermana de Benjamín, Manuel Masalva Félix. No lo subestimes, la apodan. Reina de los esqueletos. Está a cargo de las cuentas del cartel de la droga de Tijuana y tiene un gran poder. Su marido es el hijo mayor de una familia de narcotraficantes locales. Puede considerarse un matrimonio. Tiene profundas conexiones con bandas clandestinas en Estados Unidos. Tijuana planea obtener asistencia desde allí a través de este canal. No puedo superarlo. Sinaloa y Juárez básicamente pueden barrer todo México. Demasiado brutal. Esos idiotas del grupo del Golfo están dispuestos a ayudar porque quieren que mate a Víctor. Si puedo liberar mis manos, ¿todavía te necesito? Para evitar problemas, Tijuana instaló una red de arrastre a su alrededor, lo que en realidad significó atraer a muchos jóvenes. Incluso el camino estaba bloqueado. Para bien o para mal, el gobernador del estado de Zacatecas ni siquiera se atreve a tirarse un peo. El cardenal local vino personalmente a bendecir a la pareja. No quiso venir porque Tijuana le daba demasiado. Como hermanos, Benjamín y Ramón recibieron calurosamente a los distinguidos invitados. ¿Qué dijo Juárez? Benjamín asintió a los invitados con una sonrisa en su rostro y dijo en voz baja. Nos pidieron que les cediéramos todos los canales estadounidenses. Al diablo. CTMD. Benjamín no pudo evitar maldecir. Oh, hermano Tilde se acercó Manuel Masalba, que vestía un vestido de novia. Al escuchar sus palabras, no pudo evitar quejarse. No uses malas palabras en mi boda. Benjamín adoraba a sus hermanos y hermanas, se tocaban la cabeza, sonreían y asentían. Lo siento, estás tan hermosa hoy. Manuel Masalba se giró alegremente. Este vestido de novia fue diseñado por un diseñador estadounidense y estaba adornado con 210 diamantes, con un valor total de alrededor de 450 mil dólares. Los pobres en México trabajan duro por unos pocos pesos al día. No digas que no trabajas duro. Si el trabajo duro funciona, todos los viejos revendedores se harán ricos. Cuando empezó la música, todos los invitados se detuvieron y observaron cómo comenzaba la boda. No importa lo que pensaran en sus corazones, siempre tenían una expresión de bendición en sus rostros. El sacerdote de aspecto anciano y con gafas estaba a punto de abrir la Biblia cuando de repente escuchó el sonido de un fuego cruzado en la puerta. Todos los huéspedes del hotel se sumieron instantáneamente en el caos. Cálmense señores y señoras, está bien, todo está bajo nuestro control, la boda continuará. Benjamín saltó al escenario y extendió la mano, asintió con la cabeza al sacerdote y luego miró hacia la puerta. Los hermanos restantes de Benjamín ya habían salido corriendo. ¿Quién diablos se atreve a venir a Tijuana a causar problemas después de comerse un leopardo con corazón de oso? Es una pelea, jefe, es una pelea. Le gritó el oficial de policía sentado en el asiento del pasajero a Kennedy detrás de él, quien inmediatamente se levantó de un salto y miró a lo lejos. Las carreteras en Tijuana estaban cerradas, por lo que no podían entrar, así que tuvieron que pensar en formas de salir. De repente alguien llegó hasta allí y empezó a disparar. El policía señaló dos coches rojos. Es como si esa gente estuviera aquí para destruir. Definitivamente es el oponente del cartel de la droga de Tijuana, ya sea Juárez o Sinaroa. Ese parece ser Ramón. Kennedy todavía estaba masticando el desayuno, una tortilla de maíz, y cuando entrecerró los ojos, vio a varias personas salir corriendo por la puerta. Se tragó el pastel de una vez y dijo. Adelante. Ata las granadas y no nos detendremos, simplemente tíralas y hazlas explotar. El policía que conducía el coche asintió y pisó el acelerador hasta el fondo. La velocidad era tan alta que la velocidad de la camioneta estaba fuera de serie. Si hubieras sustituido esta furgoneta por un coche de lujo, es posible que ahora estuvieras tumbado. El repentino intruso se convirtió en un tercero y derribó directamente a un narcotraficante que bloqueaba la carretera. Sin detenerse, Kennedy y otros dispararon por todas partes con metralletas. Oh, mierda. Depende de quien tenga mala suerte. Todos son traficantes de drogas de todos modos. Esto ha confundido a ambos lados de la guerra. Si no eres hermano, ¿de qué lado estás? El policía que ató la granada abrió la puerta del auto y la arrojó hacia la puerta del hotel con un fuerte lanzamiento. No hay ninguna escena en la serie de televisión en la que le dispares con un arma, eso sería una estupidez. La granada cayó directamente a los pies de los hermanos Ramón, y luego se escuchó una explosión y los miembros rotos florecieron entre las cenizas. Fuera, fuera. Kennedy también estaba un poco asustado. Este poder es inesperadamente grande. Las personas al lado de Ramón deberían ser sus otros hermanos, ¿verdad? Parece que se sirve a todos en una misma olla. Si no huyes, morirás cuando venga Jesús. Las ruedas de la furgoneta estaban todas rayadas y corría más rápido que un perro. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Otro grupo de mafiosos también se dio cuenta de que algo andaba mal y quiso huir, pero fueron detenidos por narcotraficantes. Uno de los autos se escapó y el resto fue hecho pedazos. Benjamín salió y vio esta escena, y quedó atónito. Todo se oscureció ante sus ojos y cayó al suelo avergonzado sin importar su apariencia. ¿Y qué? Dijiste que mataste a cuatro de los hermanos de Benjamín. Víctor escuchó la noticia mientras pescaba y comía carne de perro, traficante de drogas para perros, en la isla. Kennedy, al teléfono, no estaba seguro y le preguntó al oficial de policía que estaba a su lado. ¿Son cuatro personas? Estoy contando, no se preocupe, jefe. Solo entonces Kennedy informó con certeza. Sí, jefe, a excepción de Benjamín, todos los demás familiares directos de la familia Félix fueron asesinados. No es de extrañar y los puntos se dispararon. Cuatro personas aportaron casi siete millones de puntos. Resulta que el problema está aquí. Víctor no pudo evitar reírse. Está bien, genial. Celebraré su éxito cuando regresen. Víctor, quien colgó el teléfono, todavía se veía muy emocionado y abrazó a Casaré, quien también estaba confundido, rápido. Ve a la estación de televisión para una transmisión en vivo. Quiero anunciar esto delante de todos. Maníaco de la televisión, trópico, Archiduque Víctor. En primer lugar, realmente no quería mantener un perfil bajo, y este asunto debe ser culpado por él mismo. Este rango policial debería ascender, ¿verdad? Jefe, ¿quieres admitir esto? ¿Por qué no? Esta es una buena oportunidad para hacerse un nombre. Somos enemigos del cartel de la droga de Tijuana. La policía debería tener el poder de realizar fiestas de celebración. Si no me hubiera faltado mano de obra, habría enviado gente a hacerlo en el funeral de Juan Nepomusón. Cuando muere un narcotraficante, ¿todavía quieres un funeral? Daré sus cenizas al cielo donde están. Casaré miró al sonrosado Víctor y tragó. Jefe, la diversión es cada vez más emocionante. Es simplemente imposible para el cartel de la droga de Tijuana ocultar este incidente. Muchas personas y organizaciones están detrás de esto. Inmediatamente se convirtió en una búsqueda candente en México, e incluso aparecieron muchas noticias al respecto en los Estados Unidos de al lado. El principal cartel de la droga de Tijuana es realmente demasiado prominente. Al principio, estabas en una clase con un grupo de estudiantes pobres y el profesor de la clase ya estaba muy descontento contigo. Entonces todavía eras el pequeño matón entre los estudiantes pobres. Te tiraste un pedo cuando el profesor decía algo en clase y de vez en cuando le diste una bofetada al profesor para decirle que no saltara demasiado. Después de clase, le quitas la ropa interior a tu compañero y juegas con su pene. Así es como los estudiantes llegan, también es bastante llamativo. En el grupo Sinaloa en este momento. El confuso conversador Palma miró a Guzmán, tu gente, mató a todo Ramón. Mientras lo miras, mira las noticias en la televisión. De repente sentí, Guzmán es tan peligroso. Zambada se sentó a su lado y dijo con una sonrisa. Genial, Guzmán es digno de ti. Contigo en Sinaloa, definitivamente puedes apoderarte de Tijuana. Esta frase hizo que Palma entrecerrara los ojos. Cuando el hermano mayor empieza a tenerle miedo al hermano menor, la habilidad de Guzmán es muy sobresaliente. Ahora has matado a todos los personajes de nivel jefe del enemigo. Me haces difícil hacer esto. Guzmán también estaba un poco confundido. ¡Ay, no! Solo le pedí a la gente que causara problemas, pero acabas de matar a Ramón. Guzmán estaba a punto de explicar cuando vio los ojos significativos de Palma y sus nervios de repente se pusieron tensos. Palma es muy mezquino. El protagonismo es mayor que el del jefe. O inclínate o mata al jefe. Pero la falta de explicaciones de Guzmán hizo que Palma se sintiera aún más infeliz, mientras Zambada los miraba a los dos de costado con una leve sonrisa en los labios. Cada uno tiene su propia agenda. Aunque los tres son amigos desde hace más de 10 años, después de que Guzmán y sus primos no lograron iniciar su propio negocio, se refugiaron en Avilés, el único narcotraficante, y fue Palma quien lo siguió. Pero después de que Callardo fue arrestado y el cartel de Guadalajara se desintegró, el cartel de Sinaloa ganó la mayor parte de su territorio y se volvió más poderoso, transportando drogas a Estados Unidos a través de túneles las 24 horas del día. Ingresos anuales de casi 15 mil millones de dólares estadounidenses. Con más dinero y más territorio, ya no están tan cerca unos de otros como antes. Los hermanos se follarán entre ellos hasta la mierda por ti. No más. No hay nada interesante que ver. Palma de repente apagó la televisión, se levantó y se fue directamente. Guzmán y Zambada eran los únicos que quedaban en la sala. Esta última se hizo pasar por una perra y preguntó. ¿Qué pasa, jefe Palma? Guzmán giró la cabeza y el hombre bajó y formido lo miró fijamente. Zambada, ¿sabes que el olor a orina casi se desborda de tu cuerpo? Zambada inmediatamente se puso rojo de vergüenza. ¿Tiene alguna enfermedad, es decir, no se puede cerrar la válvula? Este siempre ha sido un problema del que no ha podido hablar. Si Guzmán dijera esto, ¿no le daría simplemente una bofetada? Pero la otra parte no le dio esta oportunidad en absoluto, se levantó y se fue con el rostro sombrío. Zambada era una persona muy tolerante. Respirando, tomó el jugo de naranja que tenía delante y tomó un sorbo. Rara vez tocaba el alcohol, ya que fácilmente afectaría el pensamiento de su cerebro. Después de que Guzmán salió, vio a sus primos Beltrán y a los cuatro hermanos Leiva parados en la puerta. El jefe Arturo dijo suavemente. Palma se veía feo cuando salió. ¿Qué pasó? Encuentra a alguien que lo mate. Dijo Guzmán con cara de mal humor, sin explicar el motivo. Los cuatro hermanos quedaron impactados. El hermano mayor, Arturo, era el más capaz. Analizó con calma que debe haber un problema entre ambas partes, de lo contrario Guzmán nunca hubiera destacado tanto con su carácter paciente y discreto. Llevaré a mis hombres a matarlo esta noche. ¿Podrás controlar Sinaloa? Guzmán escupió en el bote de basura que estaba a su lado. No importa antes, ahora o incluso en el futuro, Sinaloa es mío. Los cuatro hermanos Beltrán Leiva también se mostraron muy emocionados. Todavía son pequeños jefes, pero no quieren serlo para siempre. Primo. Queremos avanzar. La muerte de los hermanos Ramón en Tijuana está aprovechando gradualmente los grilletes del equilibrio, acelerando el nacimiento y la destrucción de diversas fuerzas. Y Televisión Isla Guadalupe. Víctor, que vestía un elegante uniforme de policía y un peinado ligeramente modificado, tosió. Después de que terminó actualidad de la Isla Guadalupe, hubo un nuevo programa, Víctor tiene algo que decir. ¿Cuándo se lanzó? Hace apenas 10 minutos. Fue aprobado con la firma personal del jefe de policía Víctor. Si no quieres convertirte en ese perro traficante de drogas, será mejor que cumplas con sus pequeños requisitos básicos. Señor, puede subir al escenario. La voz del despachador provino de los auriculares y Víctor subió al escenario enérgicamente con una sonrisa en su rostro. Algunas personas nacen con amor por la cámara. Buenas noches a mis compañeros isleños, es un honor para mí, y señor Víctor. Santos, que estaba leyendo en la habitación, escuchó el sonido de la televisión proveniente de la sala, se levantó de un salto emocionado y luego salió corriendo. Valentina, que estaba ocupada trabajando, sonrió y sacudió la cabeza con impotencia. Estamos felices de anunciar que en una importante operación antidrogas, 27 narcotraficantes fueron asesinados, entre ellos Ramón Félix, el importante líder del cartel de la droga de Tijuana, y sus tres hermanos, y Benjamín resultó herido. Una victoria perfecta. Exclamó Santos, seguido de levantar las manos y vitorear. Por supuesto que sabe sobre el cartel de la droga de Tijuana. En México no es necesario saber el nombre del presidente, pero sí hay que recordar los logos de varios carteles de la droga. De lo contrario, si te los encuentras en la calle, accidentalmente los molestas y tienes que molestar a tus familiares para que te busquen con bolsas de basura al costado de la carretera. Víctor, por supuesto que estos números no tienen sentido. ¿Pero no dices más sobre cómo elogiarte por ser valiente? ¿No es una de las funciones de la opinión pública mejorarse a uno mismo y menospreciar a los demás? La mayoría de los residentes mexicanos comunes y corrientes nunca han leído un libro y se les considera los mejores estudiantes con educación primaria. Tienes que decir algo que les guste ver y escuchar. El Departamento de Policía de la Isla Guadalupe anunció que ofrecerá una recompensa de 4 millones de dólares a Benjamín Félix, líder del cartel de la droga de Tijuana, y le brindará protección física y mental. Los 4 millones de dólares no fueron entregados a la gente común, pero Víctor se lo dijo a otros líderes del cartel de la droga de Tijuana que no pertenecían a la familia Félix. Todos los hermanos Benjamín están muertos y no quedan ayudantes. Si no nos levantamos ahora, ¿cuánto tiempo tardaremos en rebelarnos? Matar al jefe es una tradición de las pandillas mexicanas. Esta vez, el canal de televisión de Isla Guadalupe no impuso restricciones de canales, lo que significó que otras ciudades vecinas de Baja California podían ver su discurso siempre que pudieran buscar el canal. En una cafetería universitaria de Ensenada, el dueño de la cafetería presionó casualmente un canal y nadie le prestó atención. Todavía había gente charlando entre ellos, pero mucha gente charlaba cautelosamente sobre los chismes de Tijuana. Pero cuando la voz de Víctor salió del televisor, el ruido caótico en la cafetería de repente se calmó. Todos los estudiantes universitarios levantaron la vista sin comprender y miraron la televisión. El Víctor de arriba se ve muy serio en la televisión, con ojos profundos y reservados y una figura recta, pero parece tener todo bajo control. Lleno de la dureza de los hombres latinoamericanos y de una integridad indescriptible. Ahora no hay un maestro app, de lo contrario, definitivamente habrá un problema. Un hombre fuerte desciende del cielo. Soy Víctor Carlos Biaghi, jefe del departamento de policía de la isla Guadalupe. Estoy decidido a resolver el problema de las drogas en México. Espero que cualquiera pueda unirse a esta guerra. Mis compatriotas, es hora de que México perezca como nación. Maten a los narcotraficantes. Mátenlos a todos. La tierra del dios de la guerra debería ser cantada para siempre. Caballeros. No importa el costo, debemos defender nuestra isla y nuestro país. Debemos luchar en las playas, debemos luchar en las zonas de desembarco, debemos luchar en los campos y las calles, debemos luchar en los cerros y colinas, debemos luchar con decisión. No te rindas. Mi país tiene el corazón de un león y solo quiero despertarlo y rugir. Invito sinceramente a todo tipo de talentos a unirse al departamento de policía de la isla Guadalupe. Proporcionaremos un salario mensual de al menos mil dólares estadounidenses y generosos beneficios. Si odia a los narcotraficantes y odia a los narcotraficantes tanto como nosotros, contáctenos. México significa dios de la guerra. La poderosa voz de Víctor llegó desde la televisión. Todos los jóvenes son apasionados, especialmente en los colegios y universidades. Nadie quiere tumbarse y ser vampiro cuando es joven. Todos esperan cambiar el mundo. Destruye este sucio mundo de un solo golpe. Deshazte de las cosas que te incomodan. Muchos estudiantes universitarios apretaron los puños y se emocionaron un poco por lo que dijo Víctor. Repentino y vi que la televisión explotó. Gilipollas. Gilipollas. Un estudiante universitario vestido con ropa de diseñador se levantó, sacó un arma y disparó contra el televisor. A juzgar por su postura y es obvio que tiene muchas conexiones con el cartel de la droga de Tijuana. Los cristales se hicieron añicos por todo el suelo. Algunas personas bajaron la cabeza y no se atrevieron a decirle una palabra. Pero también hay gente que está entusiasmada. ¿Qué vas a hacer? Un estudiante vestido con ropa un poco raída se levantó valientemente y lo miró fijamente con los dientes apretados. La otra parte se sorprendió cuando vio que alguien se levantaba para interrogarlo, pero inmediatamente se enojó, le apuntó con el arma y apretó el gatillo cruelmente. Pero la vara no salió del todo. ¿El arma se atascó? Estudiantes, maten a este narcotraficante. El estudiante levantó las manos y corrió hacia adelante, derribando al oponente al suelo de un solo golpe. La gente necesita tomar la iniciativa. Si alguien sale primero, los demás seguirán respondiendo. Cientos de estudiantes varones se unieron a este desafío uno a uno. De hecho, mató a golpes a la otra parte. Directamente la salsa de carne. Hay tanta gente, y tú y yo podemos cabrearlo hasta la muerte. El destacado estudiante universitario entró en pánico cuando vio al hombre muerto, pero luego se paró sobre la mesa y levantó las manos. Estudiantes, no es ilegal matar a narcotraficantes. Vamos a la isla Guadalupe. Unámonos al equipo del señor Víctor. Salvemos a México juntos. Algunas personas también preguntaron vacilantes. La isla Guadalupe está en el Pacífico, ¿cómo llegamos allí? Estas palabras fueron como un recipiente con agua vertido directamente desde la parte superior de la cabeza, y todos se calmaron al instante. Sí, en el medio está el océano Pacífico. ¿Puedes cruzarlo nadando? En ese momento, los ciburones en el mar lo comían directamente. Los estudiantes que estaban parados en la mesa estaban muy nerviosos al ver esta escena. Si espera que venga el grupo Tijuana, estará muerto. Podemos comunicarnos con el departamento de policía de la isla Guadalupe, definitivamente tendrán una solución. De repente dijo un estudiante. Los ojos de todos brillaron. Ahora solo podemos tratar al caballo muerto como a un médico vivo. ¿Quién tiene un número de teléfono? Está en la cafetería. Vamos. Entra corriendo y hace una llamada telefónica. De lo contrario, llegaremos demasiado tarde cuando lleguen los traficantes de drogas. Jefe, lo dijiste bien. Al ver a Víctor bajar, Casaré corrió hacia él, tomó su manuscrito y le entregó una botella de agua mineral. Víctor bebió un sorbo de agua, es una lástima que el cuerpo de Ramón no haya sido traído de regreso. Si lo colgaran en la isla Guadalupe, definitivamente sería un duro golpe para el cartel de la droga. La comisaría no alcanza con estas 200 personas. Tu isla Guadalupe tiene una población de decenas de miles y debes acudir a la policía cuando encuentres peleas menores. Aunque se pagan horas extras, la gente no lo soporta. Lo más importante es que con tan poca gente el tío Víctor se siente inseguro. Si tuviera miles de personas bajo su mando, simplemente, lo endurecería. No es que no tenga dinero. Los narcotraficantes han dado mucho patrocinio y hay mucho dinero en efectivo. El dinero hay que gastarlo, de lo contrario, ¿cómo vas a tener hijos si lo conservas? Justo cuando los dos estaban charlando, un oficial de policía llegó corriendo con una expresión ansiosa en su rostro. Jefe, asunto urgente. Víctor enarcó las cejas y le indicó que continuara. Después de escuchar su discurso, estudiantes universitarios de la Universidad de Setes en México mataron a un narcotraficante. Esperan que podamos enviar gente para protegerlos en la isla. ¿Cuántas personas están ahí? Unas 150 personas. Los ojos de Víctor se iluminaron. Estos son los mejores estudiantes. Los estudiantes universitarios de la década de 1980 eran considerados intelectuales con educación superior sin importar dónde se encontraran. Si vienen a la isla Guadalupe, muchas cosas pueden establecerse por sí mismos. Incluyendo escuelas públicas, ayuntamientos y otros lugares que necesitan gente. Conécteme con la estación de policía. Casaré asintió apresuradamente, sacó el teléfono que llevaba consigo, llamó a la comisaría y alguien cogió el teléfono después de dos timbres y se lo entregó apresuradamente al jefe. Este es Víctor. Ordeno al equipo de Edm que vaya a Ensenada. Vip. En la comisaría se activaron pitidos de emergencia. Aproximadamente uno minuto después, todos los miembros de Edm bajaron completamente armados. Kennedy no estaba allí y un sargento de policía estaba a cargo. Chicos. El jefe Víctor ordenó rescatar a los estudiantes universitarios atrapados en la Universidad Setis y protegerlos hasta el muelle. Deben ser protegidos en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier condición. Por favor recuerden nuestro lema. Unidad, coraje, honor y lealtad eterna. Nombre en clave para esta acción. Daga. Vamos. Más de 70 miembros del Edm subieron al helicóptero preparado y muchos compañeros miraron con impaciencia cada ventana de la comisaría. No sé quién dijo. Pues en la onda. ¿Qué hombre puede rechazar tal equipo? Bajo el cielo nocturno, las olas salvajes en la orilla del mar están hirviendo y la puesta de sol está librando su última lucha de gonizante, con la esperanza de que haya algo de sol en el cielo. Un grupo de guerreros abordó el helicóptero y se dirigió hacia una misión desconocida. Este tipo de heroísmo único es muy anhelante. Y las demás personas en la comisaría tampoco están libres, necesitan coordinar la salida del barco del puerto. José Sánchez Chávez huyó con sus compañeros de clase presa del pánico. Él fue el estudiante que se paró en la mesa del comedor y llamó a la resistencia. Se metieron en problemas. El asesinado era hijo de un pequeño líder del cartel de la droga de Tijuana. Los traficantes de drogas entraron directamente en la escuela. Incluso si hubiera profesores que los bloquearan, era inútil. Dispararon y mataron a la otra parte directamente. Esa era una maestra. José Sánchez Chávez corrió con sus compañeros, pero había demasiada gente y al final se separaron. Muchas personas fueron atrapadas por los narcotraficantes y les dispararon directamente. Corre, ya no puedo correr. Yo también, ya no puedo correr. Chávez, tú lideras, diriges a los compañeros a correr. Los estudiantes más débiles cayeron al suelo y jadearon. Levantarse, levantarse. Chávez los jaló, mirando a los narcotraficantes que se acercaban cada vez más, y luego apretó los dientes, recogió un palo al costado de la carretera y se paró frente a los estudiantes, no se preocupen, moriré antes que ustedes. Los verdaderos guerreros siempre valoran la vida de otras personas. Chávez agarró con fuerza el palo y gritó, ¡Hijos de puta! ¡Venid, venid a matarme! ¡Bastardos! ¡Venid, venid a matarme! En ese momento, era el guerrero más valiente de México. Los jóvenes están dispuestos a sacrificar sus vidas por este país. Y esos demonios en la residencia oficial comerciaban con narcotraficantes bajo las luces. Estaban vendiendo a México. Se rieron sin escrúpulos. Iban vestidas magníficamente y competían entre sí por la belleza. El comportamiento de los adultos es impulsivo, pero el patriotismo también debería ser impulsivo. Los narcotraficantes levantaron sus armas y dispararon contra Chávez. ¡Ban, van, van! Y la bala atravesó directamente su cuerpo y la sangre brotó. El vestido que mi madre cosió a mano también estaba lleno de agujeros de bala. Era barato y valía solo unos pocos pesos en total, pero también era muy valioso. Fue el último vestido que dejó mi madre. Mamá, fue asesinada por traficantes de drogas. Auge y el cuerpo de Chávez cayó al suelo, como si la tierra de México se hubiera hundido. Levantó la cabeza, le pesaban los párpados y parecía ver el horizonte. Él era muy joven en ese momento y su padre, su madre y su hermano todavía estaban allí. Toda la familia estaba muy feliz. Tan cansado y... Nunca volveré a México en mi próxima vida. Aquí no hay lugar para la familia, el amor y la amistad. Les gusta la hipocresía y la suciedad. Cuando Chávez cerró los ojos, le pareció ver un helicóptero sobrevolando a baja altura en la distancia. Escuchó a sus compañeros arrodillados a su lado, llorando y sacudiendo su cuerpo. El señor Víctor, realmente está aquí. Su visión se oscureció y estaba muerto. Los narcotraficantes que vieron el helicóptero ya habían visto algo malo y querían huir. El Mi-8 disparó un misil antitanque AT-2 contra el grupo de narcotraficantes que venían abajo. Una pequeña hilera de nupes en forma de hongo se elevó y enfureció al narcotraficante. Un grupo de miembros de EDM se deslizó del helicóptero. Miraron a su alrededor con cautela e hicieron señas a los estudiantes para que subieran al avión. Tomen a Chávez, llévenlo. Gritó el compañero, poniéndose la ropa del policía de EDM. Él nos protegió. El policía miró al comandante del helicóptero, quien miró su reloj y dijo. Póntelo. Date prisa. No tuvieron más remedio que trasladar el cuerpo de Chávez al helicóptero. Después de que estuvo lleno de gente, se fueron directamente. El equipo de EDM siguió el plan y encontró un vehículo para infiltrarse y encontrar a otros estudiantes separados. Otros A321 ja encontró otro par de unos 40 estudiantes en la esquina noroeste de la ciudad. Llegaron a tiempo y se pelearon con los narcotraficantes en la calle. Al escuchar los disparos, se abrió una ventana que daba a la calle y asomó una cabeza. S.B. lo miró con curiosidad. Efectivamente, en el siguiente segundo, una bala perdida del narcotraficante vino directamente y lo alcanzó, y su cuerpo cayó hacia atrás. ¿Tienes tanta curiosidad por este lugar en México? ¿Pensaste que estaba haciendo estallar petardos? Esto realmente es pedir la muerte. Evacuar. Cubierta contra incendios de helicópteros. Al ver que cada vez había más traficantes de drogas, el comandante de tierra mantuvo presionados los auriculares para dar órdenes. En ese momento, solo podían caminar por el suelo y no tuvieron tiempo de abordar el avión. El cañón del S.A. 321 Javignostril dispara directamente. Los narcotraficantes que fueron golpeados estaban ocupados buscando refugio. ¿Quién se divertiría así, con cobertura contra incendios de helicópteros? Gorila, gorila, hazlos volar. El comandante de tierra señaló a un miembro del equipo y ordenó, llevando un RPG en la espalda. La otra parte asintió cuando escuchó esto, y con la ayuda del tirador adjunto, descargó el lanzacohetes y los dos lo recargaron rápidamente. Después de ver a los estudiantes y miembros del equipo alejarse, se arrodilló y disparó un juego de rol directamente a la esquina donde se escondía el narcotraficante. Uf, la aleta caudal se deslizó por el aire y voló hacia el objetivo. Un traficante de drogas asomó la cabeza para echar un vistazo y de repente sus ojos se abrieron como platos. Sus pupilas se encogieron y los cohetes se reflejaron en sus ojos. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar, saltar. Los cuatro o cinco narcotraficantes que lo acompañaban volaron hacia el cielo. Una pierna cortada voló directamente al segundo piso y colgó en la ventana de alguien. Fuerzas especiales desconocidas se infiltraron en la ciudad y lucharon con el cartel de la droga de Tijuana. La noticia se extendió por toda la ciudad de Ensenada en un instante. No hubo necesidad de movilización. Los narcotraficantes poco a poco se fueron reuniendo con sus propias armas. El número de personas superó instantáneamente las mil. También hay muchas personas con ametralladoras y disparando a helicópteros en el cielo. Esto no se puede hacer a baja altura, de lo contrario definitivamente explotarán. El principal temor es que le disparen al piloto. La comisaría de Ensenada fue cerrada. Así es, sal del trabajo donde estás. Miles de personas los persiguieron hasta el muelle con la intención de atraparlos hasta la muerte. En ese momento, un barco patrullero rápido universal alemán clase TNC-45 se acercaba rápidamente. Estallaron disparos en el muelle. No debería haber nadie asomando la cabeza por aquí. Un grupo de estudiantes estaba protegido en el último contenedor, temblando y consolándose unos a otros. Mil contra setenta. Una táctica muy típica de mosca africana sin cabeza. Todo el personal de EDM está equipado con dispositivos de misión nocturna con ojo de bala, que son aún más potentes durante la noche. Pero hay un dicho que exige que más personas muerdan al elefante hasta matarlo. También se han actualizado las armas en manos de los narcotraficantes mexicanos. Todos son M-16 estadounidenses y algunos incluso están equipados con escopetas multifuncionales SPAS-12. NIMA y el uso de este producto en el mercado civil estadounidense está completamente prohibido, e incluso los departamentos militares y de policía mexicanos no tienen productos tan buenos. Hay un dicho. Puedes matar de un solo disparo, pero la mayor diferencia entre tú y un francotirador es que en realidad solo tienes una oportunidad de disparar. Esto significa que es posible que el francotirador no pueda alcanzarlo, pero también puede evitarlo. Pero lo de la escopeta. No había lugar para esconderse. El equipo de los traficantes de drogas se actualiza y cambia constantemente. La guerra contra las drogas se está volviendo cada vez más brutal. Finalmente, el EDM empezó a pasar factura. Apoyo de fuego. Necesito apoyo de fuego. El comandante de tierra se escondió detrás del búnker, presionó los auriculares y gritó en voz alta. Recibió un disparo en la pierna y cayó al suelo. Apretó los dientes y abrió la bolsa protectora para aventar la herida. El Mi-8 y el SA-321-JA en el cielo también están indefensos. Los narcotraficantes de abajo disparaban ametralladoras al aire. Las balas que impactaron en el fuselaje produjeron un sonido nítido e incluso hubo balas clavadas en el cristal del SA-321-JA, lo que sorprendió a la tripulación. Si no hubiera sido lo suficientemente difícil, casi habrían terminado. Los narcotraficantes también tienen experiencia en combate. Al ver la desaceleración en la resistencia del EDM, sabes que el oponente debe estar quedándose sin municiones o sufriendo un desgaste grave. Los pequeños jefes claman por apresurarse. Atención a todos los policías. En ese momento, una nueva voz salió del canal de auriculares. Este es el barco patrullero Archiduque Víctor. Por favor, preste atención a su propia seguridad. Será cubierto por fuego de artillería en un minuto. Repita, el comandante de EDM se sorprendió cuando recibió la noticia, y de repente levantó la cabeza y vio un buque de guerra atravesando el agua bajo la luz de la noche y con el telón de fondo de las olas. La noche es muy profunda. Pero aún puedes ver el imponente hocico arriba. Rápido. Muévete, lleva a los estudiantes a moverse. El comandante rápidamente dio la orden, obligando a los estudiantes que estaban tan asustados que sus piernas estaban débiles a huir. Tan pronto como me escapé, escuché un silbido. Se lanzaron dos misiles directamente. El cielo brillaba con luz. ¿Puede el misil antibuque milímetros 38 alcanzar objetivos terrestres? Pero y parece que no hay ninguna regla que prohíba su uso, ¿verdad? En la Cuarta Guerra China X, Egipto utilizó Barger para lanzar Salmón y una versión imitadora de Salmón C-601 para atacar los objetivos terrestres del oponente. Mientras el arma se use bien, no hay restricciones en su uso. Pero es realmente un lujo XX. El misil Flying Fish cuesta entre 200.000 y 400.000 dólares estadounidenses. El precio específico es flexible según el resultado moral del traficante de armas. La patrullera Archiduque Víctor dejó caer a dos de ellos y uno de ellos acababa de desaparecer. Los narcotraficantes miraban el misil cayendo del cielo con las mismas expresiones confusas. Abrieron la boca y no sabían ni gritar. Vieron caer el misil sobre la posición y la ojiva cargada con cientos de kilogramos de pólvora explotó instantáneamente. El narcotraficante que se acercó quedó completamente destrozado. Se levantaron nupes en forma de hongo. Muchas personas en la ciudad a quienes les gusta unirse a la diversión se pararon en lo alto de los edificios de gran altura, mirando la escena a lo lejos, estupefactos. ¿Esto, es este un ataque entrante de los estadounidenses? ¿No, acaso México no votó una vez para unirse a Estados Unidos en un referéndum, por lo que la gente no lo quería? ¿No te gusta que te lo entreguen en tu puerta? ¿Te gusta duro? Víctor se paró en la sala de control y miró a través del cristal las chispas que se elevaban en la distancia, ve a la orilla. Todos los combatientes, prepárense. Quiero preguntarle al señor alcalde de la ciudad de Ensenada por qué los narcotraficantes no sólo se negaron a rendirse sino que se atrevieron a contraatacar cuando se encontraron con nuestra unidad. Sí. Cuando se emitió su orden, los agentes de policía en la sala de control respondieron rápidamente. Víctor gastó casi 13 millones de puntos para canjear este barco, casi acabando con todos sus ahorros. Además, también descubrió que para elementos grandes como buques de guerra, si está dispuesto a proporcionar más puntos, Golden Finger puede darle una marca para indicar claramente el lugar de origen. Lo que esto significa es que si das puntos, te crearé cuentas falsas en el sistema del comprador y meteré tu producto en él. No es caro. 200.000 puntos. Cuando llegue el momento, llama a Harris en la prisión de Plateau y pídele que vaya a la tercera prisión para encontrar a un tipo desafortunado al que sacar y matar. ¿No volverán a aparecer los puntos? Los barcos son muy necesarios. Los barcos pueden ayudar a transportar mercancías, combatir el contrabando de drogas en el mar e incluso callar a algunos S.B. acérrimos. Mantener a los narcotraficantes aplastados en armas y equipos. Víctor. El Víctor navegó lentamente hacia el muelle. Cuando pisó el suelo. Esta tierra equivale a estar marcada. Dar en Senada. Tu futuro maestro viene a verte primero. Y, después de todo, los misiles antibuque no son armas nucleares. Todavía hay muchos traficantes de drogas que tienen la suerte de esconderse detrás y huir rápidamente cuando ven que algo anda mal. Ni siquiera un arma. Tíralo directamente al suelo. La mirada de pánico fue claramente vista por muchas personas e incluso por los periodistas escondidos en un rincón. Un valiente reportero incluso se puso de pie y tomó fotografías. Pero este grupo de narcotraficantes, que suelen hacer alarde de su poder, palidecieron de miedo. Una llamada, viene una llamada, la policía está llamando. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Por qué suena esto tan extraño? De repente, un narcotraficante cayó al suelo, con las piernas torcidas, gritando y arrastrándose por el suelo, viendo a su compañero salir corriendo y soltando el aullido más indefenso. ¿Puedes hacer llorar así a un narcotraficante? Siguiendo el sentido del olfato del reportero, sintió que esta definitivamente sería una buena foto, así que levantó su cámara y tomó esta foto clásica que luego fue aclamada como La confesión del narcotraficante antes de la muerte. Cuando el narcotraficante vio al reportero, sus ojos brillaron y extendió la mano, esperando salvar su vida. Sálvame. Sálvame. Esa mirada suplicante, mientras sea un ser humano, no puede evitar sentir lástima. Saltar. Hubo un disparo. Vi que al narcotraficante le dispararon en la cabeza y murió inmediatamente. El periodista levantó la cabeza presa del pánico y vio a un policía fuertemente armado con un brazalete de electroerosión acercándose. Pisó la cabeza del narcotraficante con su bota, cambió su arma por una escopeta y volvió a dispararle al cuerpo. Después de romperle los brazos al oponente y confirmar su muerte, giró la cabeza y miró al reportero. Este último rápidamente mostró la identificación que colgaba de su cuello, yo, yo soy reportero. El oficial de policía asintió. No simpaticen con los traficantes de drogas, quienes simpatizarán con las familias que fueron asesinadas por ellos. Cuando los conozca, contáctenos y les ofreceremos servicios para que vean a Dios. El periodista tragó y asintió rápidamente. Después de que la otra parte se alejó, miró el cuerpo en el suelo. Una idea surgió en su mente. ¿No está llegando a su fin la era de los narcotraficantes mexicanos? Y Víctor se dirigió al ayuntamiento bajo la protección de la policía. Cuando todavía estaba a un kilómetro de su destino, todavía podía escuchar el rápido intercambio de disparos. Ve y pregunta qué está pasando. Víctor dijo con el ceño fruncido. El oficial de policía que estaba a su lado asintió, corrió y regresó a los pocos minutos. Jefe, hay varios narcotraficantes escondidos en los túneles excavados para defenderse, y todas las granadas arrojadas fueron devueltas. ¿Por qué eres tan estúpido? Víctor se rió enojado, usa un lanzallamas. Quémalos hasta la muerte. ¿No te lo equipé? Ya no lo creo. Estas ratas se esconden en agujeros y los cazadores no pueden hacerles nada. Los policías rápidamente transmitieron la noticia a los policías de combate. El sargento que dirigía el equipo pensó por un momento y rápidamente pidió refuerzos para traer lanzallamas. El oficial de policía llevaba el lanzallamas italiano T-148 de First Blood, estaba parado en la entrada inclinada del túnel y lo rociaba hacia el interior. Uf, esta cosa puede correr decenas de metros. Las llamas se encendieron instantáneamente cuando tocaron el cuerpo y los narcotraficantes en el túnel gritaron. Es imposible que lo mates. Solo pudieron gritar y salir corriendo de la cueva, pero tan pronto como salieron, la policía estacionada cerca los mató a tiros. Arrástralo y cuelga el cuerpo en la calle. El sargento de policía que encabezaba la policía miró el cadáver quemado sin soltarlo. Esto es aún más impactante. ¿Quién vende drogas terminará así en el futuro? Las cenizas han sido levantadas por ti. El alcalde José López estaba sentado detrás de su escritorio secándose el sudor. Sus llamadas telefónicas sonaban, pero nadie contestaba. Llamó a la guarnición local. Al escuchar esto, la otra parte esperaba que enviaran tropas para resolver el problema. Cuelga el teléfono directamente. ¿Quieres escuchar lo que estás diciendo? ¿Qué podemos hacer para mantener la estabilidad? ¿Dijiste confiar en los soldados? Lo siento, ahora mismo los están persiguiendo y golpeando afuera. Esta es la cultura en México. Trabajas como soldado durante el día y como traficante de drogas por la noche. Traes tus propias armas y te unes a las luchas de varias bandas de narcotraficantes. Si ganas, puedes obtener un bono. Si pierdes, deja que la guarnición solicite tu pensión al Departamento de Seguridad. ¿Inesperado? En 2007, el segundo año de la guerra antidrogas de Calderón, de repente quiso ver la lista de sacrificios militares, con la intención de expresar sus condolencias o decirle al público que muchas personas se estaban sacrificando por este país. Los resultados de ello y en 2006 murieron más de 60.000 personas. MMDB. Todo el ejército mexicano solo tiene 200.000 personas, y la mitad de ellas murieron primero. El paradero de la pensión es aún más confuso. Este incidente hizo pensar a Calderón por primera vez. No hay futuro en la guerra antidrogas en México. Si se toman medidas enérgicas contra las drogas, ¿se puede tomar medidas enérgicas contra los funcionarios corruptos? Su propio trasero tampoco está limpio. Por lo tanto, las cuotas de guarnición en varios lugares no están completas en absoluto. José López se enojó ansiosamente y finalmente se enojó. Maldita sea Víctor, dijiste que era genial para ti quedarte en la isla Guadalupe, ¿qué haces en la ciudad de Ensenada? Señor, no es un buen comportamiento hablar de la gente a sus espaldas. Una voz vino desde la puerta, lo que sobresaltó a José López. Levantó la cabeza y vio entrar a cinco personas. El líder le resultaba demasiado familiar. Víctor. Se levantó inmediatamente. Víctor sonrió y dijo. No se ponga nervioso, soy una persona muy pacífica. Señor alcalde, escuché que los traficantes de drogas están causando problemas y estoy aquí para ayudarlo. José López es para él famoso desde hace mucho tiempo. Los cadáveres de los narcotraficantes que aparecieron en la costa ahora están siendo depositados en la morgue, que está casi llena. ¿Puedo saber por qué tú, ciudad Ensenada, eh? Víctor ajustó sus palabras y frunció el ceño, comportándose como un desperdicio. ¿No puedes lidiar con traficantes de drogas, ladrones y atracadores? ¿Puedes decirme por qué? José López vaciló, su rostro gordo un poco entumecido. ¿Tienes un trato con un traficante de drogas? Víctor preguntó de repente y de repente. La otra parte abrió mucho los ojos y agitó las manos apresuradamente, no, no, absolutamente imposible. Víctor asintió y recogió la caja de puros que estaba sobre la mesa, Burka Black Dragon. Esto no parece barato. Un palo cuesta cuatrocientos dólares, ¿verdad? ¿Puede su salario permitírselo? José López explicó rápidamente. Tengo otros trabajos a tiempo parcial, mi esposa hace trabajos ocasionales y mi hijo trabaja como maestro, ah. Víctor lo agarró del cabello, lo presionó contra la mesa, tomó una caja de cigarros y golpeó la cabeza de la otra persona, mierda. Solo sé codicioso. ¿Qué crees que soy? Un tonto. La caja de cigarros se deformó instantáneamente y José López aulló con sangre en el rostro. Las cosas valiosas no se pueden prohibir. Víctor agarró el cenicero con el revés y dejó inconsciente a la otra persona. A sus ojos, este José López no es un buen tipo. He sido alcalde aquí durante siete años y originalmente iba a postularme para el cargo, pero este tipo se confabuló con el cartel de la droga de Tijuana y les ordenó matar a otros candidatos. Uno de los candidatos que más lo amenazaba le reveló en la cara en el sitio de campaña que era la cayó de un cartel de la droga, y luego, toda la familia fue asesinada y arrojada al inodoro. Los métodos son simplemente espantosos, Víctor sacó un papel, se limpió la sangre de entre los dedos, lo tiró y cubrió el rostro de José López. Le quitó el cigarrillo a Casaré y se lo llevó a la boca. El primero sacó su pistola y le vació el cargador a José López en el suelo. Jefe, los narcotraficantes son muy crueles. Incluso mataron a un alcalde. Creo que todo el grupo narcotraficante en la ciudad de Ensenada debería ser allanado. Víctor miró a Casaré y asintió. Ya terminaste de hablar, ¿qué dije? Pero es bueno tener un subordinado proactivo. Jefe, ¿quieres volver a reclutarlos? Casaré es adicto a las trampas y las trampas, y planea repetir su truco en la isla Guadalupe. Aquí es diferente que en la isla. Este lugar es tierra, con más informantes y un entorno más complicado. Si matas a alguien si se rinde, mañana aparecerás en las noticias. La isla Guadalupe es diferente. Está rodeado por el mar. Todavía puedes decir que alguien cometió un error. En cuanto a los agujeros de bala en su cuerpo, quizás el tiburón dispare. Los perros pueden ser traficantes de drogas, ¿por qué los tiburones no pueden disparar? Díganle a los oficiales que se salven, que no estaremos en dar Ensenada por mucho tiempo. La base básica todavía tiene que estar en la isla. Casaré asintió y pidió que sacaran a rastros a José López. Por cierto, tráeme este cigarro. No lo desperdicies. Víctor, que llegó a la puerta, señaló la caja de cigarros en el suelo y dijo. Casaré tenía otro titular en mente. Sorprendido. El señor Víctor es muy frugal y toma cigarrillos para fumar. Y a José López lo mató un narco. La noticia se transmitió durante la noche. Toda la gente común frente al televisor y la radio entró en pánico y luego escucharon al presentador cambiar de tema. Pero no se preocupen, la situación en la ciudad de Ensenada es controlable bajo el liderazgo del señor Víctor. Los señores del departamento de policía de la isla Guadalupe están acabando con los narcotraficantes insurgentes, nuestra ciudad está segura, por favor confíen en nosotros. Los narcotraficantes fueron directamente etiquetados como rebeldes. Esto es más conveniente de operar. El presentador se quitó los auriculares, miró al policía que tenía delante y el arma en la mano y sonrió. Muy bien. No te preocupes por tu seguridad. Todo estará bien con nosotros aquí. El policía enmascarado asintió con satisfacción. El anfitrión sonrió amargamente para sus adentros. ¿Eres policía o un gángster? Sube y controla la estación de televisión. Los combates continuaron hasta primeras horas de la mañana siguiente. Toda la ciudad de Ensenada está hecha un desastre. Los cadáveres de los narcotraficantes yacían esparcidos en la calle. Había muy pocos peatones en la vía. Incluso si alguien se atreviera a salir, se pegaría con cuidado a la pared y buscaría un lugar para esconderse cuando encontrara algo mal. Y tengo que decir que la velocidad de respuesta del gobierno mexicano es realmente lenta. La ciudad de Ensenada se encontraba en un estado de caos. Durante la noche no llegaron tropas de apoyo de otras ciudades. No fue hasta las 8 de la mañana que vimos el lento convoy avanzando hacia la ciudad. Todos son policías de ciudades alerañas. Miraron los cuerpos en el suelo y apretaron nerviosamente sus armas. Pero las armas de estos policías y era uno atrasado e incluso estaba equipado con el Marsmle 1936 francés. Esta cosa fue producto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Confías en esto para luchar contra los narcotraficantes? Tan pronto como la caravana entró en la ciudad, Víctor envió un mensaje invitándolos a reunirse en el ayuntamiento. Discuta las consecuencias. Él va a tener una reunión, tienes que ver por quién se puede luchar y quién es el enemigo. Un salón de conferencias en el ayuntamiento de Ensenada. Había cuatro personas sentadas allí, y todas se comunicaban con la mirada si se conocían, y de vez en cuando se volvían hacia Víctor, que estaba sentado en el asiento principal. Ya habían descubierto lo que pasó en el camino hacia aquí. Los cadáveres de narcotraficantes vistos en la carretera fueron todos causados por esta persona. ¿Quién en México no conoce ahora de Víctor? Era un famoso guerrero antidrogas, pero se decía que tenía mal genio. Víctor miró su reloj, se levantó con una sonrisa, todos están, espera, espera Tilde. Antes de terminar de hablar, vio a un hombre con uniforme de policía y gafas con montura dorada corriendo por la puerta, sonriendo y saludando a todos, y luego se sentó en una silla. ¿Quién es? Soy el jefe del departamento de policía de Karst, Herrera García. Víctor arqueó las cejas, asintió con una sonrisa y miró su reloj. Llegas dos minutos tarde. Nuestra cita fue a las nueve y media. Tú, no sea tan estricto, señor Víctor. Tenía algo que hacer y usted vino a verme, así que lo rechacé. Herrera García saludó. Oh. Entonces será mejor que me pongas cara. Está bien, está bien, ayúdense unos a otros. Herrera García extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Víctor. Casaré a su lado no se atrevió a darse la vuelta y mirar al jefe, solo pudo mirarlo por el rabillo del ojo, se acabó. El viejo se rió. Víctor miró la mano que tenía en el hombro y le dio una palmada. Su fuerza no era ligera. El oponente quedó atónito y cayó al suelo. Víctor empujó la mesa que estaba en el camino y lo pateó cuando se levantó. Ponlo frente a tu cara. ¿Cara? ¿Quién te crees que eres, pidiéndome que te ponga cara? Maldita sea. Víctor tomó una silla y golpeó al oponente directamente, haciendo que el oponente se acurrucara en una gamba. El jefe de policía que estaba a su lado estaba tan asustado que rápidamente se escondió a un lado. A Herrera García se le rompieron los lentes. La persona se desmayó directamente. Víctor hizo un gesto con la mano, exhaló y se volvió para mirar a los demás, recuerden, no necesito que nadie me ponga cara. Si no lo aceptan, simplemente llamen a alguien. Peleemos y veamos quién es mejor. Si no tienes la habilidad, solo mantén un perfil bajo. Sacó su billetera, contó un fajo de dólares, se los arrojó a la otra persona y le dijo a Casaré. Llévalo al médico. Fatú llamó apresuradamente a dos agentes de policía para que sacaran a Herrera García. Víctor se sentó en una silla, encendió un cigarrillo, miró a los directores que todavía estaban de pie y temblando y dio unas palmaritas en la mesa. ¿Qué estás defendiendo? ¿Tengo tanto miedo? El grupo de personas rápidamente acercó las sillas y se sentó, cada una sentada más estándar que la otra. Son todos unos bastardos. No te preocupes, yo Víctor siempre hago las cosas con sensatez. ¿Quién es Herrera García? No creas que no lo sé, es miembro del cartel de la droga de Tijuana. ¿Es este tipo de persona digna de sentarse conmigo? Los directores de abajo se rieron sarcásticamente. Sí, sí, el señor Víctor tiene razón. Así es, todos nos oponemos a sentarnos con una persona que está en connivencia con los traficantes de drogas. Cada uno es más limpio que nadie. Pero todos estaban extremadamente nerviosos. ¿Cuál de ellos tenía que tener el trasero limpio? Los labios de Víctor se curvaron en sarcasmo. Golpeó la mesa con los dedos dos veces y la persona debajo de él inmediatamente se cayó de manera sensata. No te llamé aquí para interferir con ninguna tontería, solo un poquito. El cartel de Tijuana debe ser erradicado de baja califinia. Las expresiones de todos cambiaron drásticamente. Estaban sobre alfileres y agujas. Se miraron y quisieron huir. Víctor vio toda esta escena, quien se rió entre dientes y dijo. ¿De qué tienes miedo? Los hermanos Ramón bajo Benjamín fueron asesinados por mi gente. ¿No es fácil para otros pequeños narcotraficantes? Di, director Víctor, no es que no queramos hacerlo, es que no tenemos la capacidad. Un director no pudo evitar hablar. Al ver a la otra parte mirando hacia arriba, tembló por completo y su mente automáticamente recordó la escena en la que golpearon a Herrera García. Dijo apresuradamente. La potencia de fuego del cartel de la droga es cada vez más fuerte. Están equipados con rifles de asalto, granadas e incluso lanzacohetes. Esto, no podemos evitarlo. Sí, sí. Escuché que Benjamín también compró dos vehículos blindados en los Estados Unidos. Nuestro departamento de policía todavía usa revólveres. No hay nada que podamos hacer. Escuché que el departamento de policía de Tijuana lleva tres meses sin sueldo y la policía ha salido a vender paletas heladas para llegar a fin de mes. Estas son preguntas prácticas. Por supuesto que Víctor no se enfadará. En cambio, escucha en silencio y asiente cuando todos han terminado de hablar. Conozco tus preocupaciones. Estos fueron problemas en el pasado, pero no lo serán en el futuro. El departamento de policía de la isla Guadalupe llevará a cabo operaciones de asistencia en sus cuatro ciudades y proporcionará un lote de armas y asesores militares para ayudarles a luchar contra los narcotraficantes. Llevaremos todas las armas y equipos. Y también estoy dispuesto a pagar todo el salario de su departamento de policía. Estas palabras hicieron que sus ojos se iluminaran. Y lo que tienes que hacer en realidad es muy simple. Para enfrentar la situación cada vez más tensa del narcotráfico, necesitas firmar un acuerdo de cooperación conmigo, no, con el departamento de policía de la isla Guadalupe por un período de cinco años, principalmente para combatir el narcotráfico dentro del territorio. Esta declaración será transmitida por televisión. Los directores se miraron vacilantes. ¿No es esto una pelea directa con el cartel de la droga de Tijuana? ¿Y si me matan? Nadie se atrevió a decir nada. Víctor no tiene prisa. Uno de los propósitos de su venida a Ensenada es este, formar una única alianza Víctor Antidrogas con los departamentos de policía de las ciudades alerañas. Es necesario nombrarlo. De lo contrario, ¿quién sabe quién tomará la iniciativa? Además, si están dispuestos a unirse, entonces se trata de una relación de cooperación, y los criminales que maten o arresten le darán puntos a Víctor. Caballeros, el mal no puede vencer a la justicia. Votamos a favor y soy una persona muy popular. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Víctor los miró. Si están de acuerdo, levanten la mano. Él mismo levantó la mano. Los cuatro conversadores de la comisaría de abajo me miraron y yo te miré a ti. Al final, sólo una persona levantó la mano. No hay nada que podamos hacer al respecto, el narcotráfico en México tiene una historia de cientos de años. Para decirlo en serio, cientos de funcionarios han sido asesinados y millones de personas comunes y corrientes han muerto. El control de las drogas aún no ha visto la luz. Tú, Víctor, eres increíble y no sabes de dónde vienen las armas, pero sólo tienes unas pocas personas. ¿Sabes cuántos narcotraficantes hay en México? 500.000 personas. ¿Cuántas personas participan indirectamente en el transporte, las ventas y el cultivo? Unos 7 millones. Este número es sólo una cadena de números escritos en el documento y no tiene ningún significado. Pero cuando tanta gente pierde su empleo al mismo tiempo, ¿adivinen qué pasará? En 1994 se produjo un levantamiento campesino en Chiapas, México. ¿Qué época es esta? También existe este tipo de problema. Puedes imaginar lo grave que es el problema en México. No es que nadie esté intentando cambiarlo, es que no se puede cambiar. Víctor miró a las otras personas de abajo. Los tres se miraron, encogieron el cuello y no se atrevieron a mirar directamente a los ojos de Víctor. En realidad, no estaba enojado. Director Simón Bolívar, usted perdió 2 millones de pesos en el casino el mes pasado. No puede permitirse el lujo de devolver el dinero, ¿verdad? ¿Es fácil conseguir el dinero del cartel de la droga de Tijuana? La expresión de un hombre de mediana edad, de pelo blanco, sentado debajo cambió de repente. Director Tiago, su hijo mató a alguien en traca y era una mujer embarazada. Usted debería saber sobre esto, ¿verdad? Y Rickassons, tu esposa tiene 13 tiendas a su nombre. Déjame pensar quién fue el último dueño. Ah, parece que se llama Ramón Félix, ¿no? Y tú eres de Tijuana. Personal clave, vendías droga primero y luego me convertí en oficial de policía, tengo razón. Víctor señaló a las otras tres personas y dijo. Alguien me informó del informe con un nombre real. Creo que debería ocuparme de ello. Los tres explotaron inmediatamente. Señor Víctor, esto, esto es mentira. ¿Dónde está el informe? ¿Dónde está? El director llamado Rickass es alto. Las otras dos personas también estuvieron de acuerdo rápidamente. Víctor asintió y cruzó los dedos. Casaré le entregó un bolígrafo, anotó palabras en un instante y se lo entregó. No, carta de Inguieme. Este comportamiento simplemente les abrió los ojos. Rickassons se rió enojado. Estás calumniando. Víctor, te estás vengando de nosotros. Pero ese es el hecho. Cuando hago cosas, Víctor, siempre presto atención a las pruebas. Como dijo Víctor, agarró a los Rickassons que se acercaban y se metió el papel en la boca. El primero luchó con fuerza y escupió el papel, pero estaba roto. ¡Ups! Rickassons, pueden hacer cosas como destruir pruebas. Esto es simplemente desprecio por la ley. Víctor estaba muy enojado. Casaré entró justo a tiempo para escuchar estas palabras, y enseguida entendió que era el momento de volver a salir al campo. Se acercó a los agentes de policía e inmovilizó a las tres personas en el suelo. Eres un ilegal. Víctor, eres simplemente una escoria de la policía. Me estás calumniando. Te voy a demandar. Rickassons estaba furioso. No pudo soportarlo más y maldijo en voz alta. ¿Entonces estás intentando atacar a los investigadores? De repente, Rickassons dejó de luchar. También era un veterano. Estaba muy familiarizado con las palabras de Víctor. Cuando el cartel de la droga de Tijuana quería hacerle algo en el pasado, le gustaba usar esta excusa para matar al objetivo. No debería estar muy satisfecho con mi juicio. Pídale que le pregunte al alcalde José López. Víctor le dijo a Casaré. Este asintió inexpresivamente, agarró a Rickassons del pelo y lo arrastró fuera de la puerta. Las dos personas restantes se callaron. ¿Para reunirse con el alcalde José López? ¿Ese tipo no está muerto? ¿Víctor tiene superpoderes? Poder enviar a la otra persona a ver a Dios. No te preocupes, tus pecados serán juzgados en tu contra. Esto se lo dio Víctor a su antiguo jefe Alejandro. La otra parte está a punto de asumir el cargo, así que hay que darle algo de crédito, ¿verdad? Víctor es una buena persona excepto por su mal genio, ¿pero es esto un defecto? Después de que la policía los derribó a todos, Víctor se giró para mirar al pobre tipo sentado en un rincón temblando como un hombre lamentable. Horrible. Originalmente entraron cuatro personas, pero ahora él era el único que quedaba. Después de todo, esta película de terror tiene dos protagonistas que pueden sobrevivir. Al ver que la otra parte lo miraba, rápidamente sonrió y dijo. Señor wey, Víctor, yo, ¿quiere un cigarrillo? Señor Salvador Guillermo. Víctor sacó el cigarrillo y se lo entregó. La otra parte hizo un gesto con la mano, no, no, oh, no, 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 gracias, gracias. Guillermo rápidamente lo tomó con ambas manos. Víctor sonrió y asintió. Recuerdo que estabas sirviendo en Técate, ¿verdad? La otra parte asintió apresuradamente. Puedes regresar con tranquilidad y poner a tu esposa e hijos en la isla Guadalupe. Aquí es seguro. No quieres que los traficantes de drogas tomen represalias contra ellos. Guillermo asintió con gravedad. No te preocupes, te protegeré de ahora en adelante. Quien te toque no me está poniendo cara de Víctor. Mientras mantengas la ley y el orden en Técate, encontraré la manera de que te asciendan. No querrás quedarte en el nivel de base toda tu vida, ¿verdad? Víctor le dio una palmada en el hombro. Somos policías y tenemos que apegarnos al resultado final. Si no podemos mantener el resultado final, no habrá moralidad en este mundo. Entre estas cuatro personas, Guillermo debería ser considerado el menos equivocado. También aceptó sobornos del cartel de Tijuana. Para ser honesto, en este ambiente en México, o tomas el dinero o se muere toda tu familia. Pero aparte de eso, Guillermo está limpio. Lo más importante es, ¿no tiene Víctor la última palabra sobre si cobrar el dinero o no? 2. La ley tiene la última palabra. Tarde. Estación de televisión en Ensenada. Guillermo, jefe del Departamento de Policía de Glatel, y Víctor, el hablador del Departamento de Policía de la Isla Guadalupe, pronunciaron conjuntamente un discurso público. Condenamos severamente el daño causado a la ciudad de Ensenada por el cartel de la droga de Tijuana y su brutalidad contra personas inocentes, y juntos la atacaremos. Con este fin, el Departamento de Policía de la Isla Guadalupe proporcionará al Departamento de Policía de Glatel 5 dólares millones en asistencia financiera y algunas armas y equipo. Además, se entregarán 100.000 pesos a los familiares de policías de primera línea fallecidos en la guerra contra las drogas en la ciudad de Ensenada. Y se abrirá una estación de ayuda Víctor en la ciudad. Cualquier persona que tenga alguna necesidad en la vida puede solicitar ayuda y se le brindará el mayor apoyo. Tan pronto como se supo la noticia, la reputación de Víctor aumentó instantáneamente en la ciudad de Ensenada. Los problemas que se pueden solucionar con dinero no son problemas en la actualidad. Anoche allanamos las guáridas de los traficantes de drogas y confiscamos más de 20 millones de dólares estadounidenses en efectivo. El tiempo era limitado. De lo contrario, si volviéramos a torturar a los líderes de los narcotraficantes, podríamos conseguir decenas de millones más. Nada de este dinero está limpio. El cartel de la droga de Tijuana cuenta con herramientas especializadas en lavado de dinero en diversas zonas de Baja California, quienes se encargan de lavar este dinero. Aún no lo han sacado. Fue aniquilado por Víctor. Para los narcotraficantes, este dinero es un ingreso desconocido, pero para Víctor, es un ingreso legítimo. Hay muchos lugares en la isla que necesitan dinero, y basta con hacerlo circular y devolvérselo. Jefe Víctor, ¿podría decirle a la audiencia de dónde provienen las armas y los fondos del departamento de policía? Un reportero encomendado se puso de pie y dijo con un micrófono. Víctor miró al confundido Guillermo a su lado, luego miró a la cámara y suspiró. Sé que todos sienten curiosidad por esto. Entonces déjenme decirle a la gente común que mis armas, equipo y fondos provienen de fuentes normales. Mis libros de cuentas están escritos claramente. De hecho, mi familia es muy rica. En el pasado gané mucho dinero con el negocio de mi familia. Podría haberlo reemplazado por completo. País seguro. Pero mi padre dijo, México es el lugar donde nací y crecí. No podemos esperar que este país haga algo por nosotros, pero debemos preguntarle a nuestra conciencia qué podemos hacer por este país. Siempre tuve esta frase en mente, así que ingresé a la academia de policía y me convertí en un policía honorable. Pero podía proteger a la gente común, pero no podía proteger a mis padres. Los traficantes de drogas tomaron represalias contra ellos. Entonces me sentí muy decepcionado. En ese momento, pero cuando pensé en las palabras de mi padre, me sentí más seguro. Vendí mi fábrica, mi casa, mi auto y rompí con mi novia de siete años. La amaba tanto como amaba a México. Hasta que esta guerra no esté completamente ganada, mi vida es de México y de todo el pueblo mexicano. Usé el dinero para comprar armas y pagar el salario de la comisaría. Creo que mi rayo de luz en esta fría oscuridad definitivamente podrá convocar a más personas de ideas afines. El oficial Guillermo es uno, pero definitivamente no lo será. El último. Víctor miró a la cámara con cariño, os amo, mamá y papá, os amo, México. Los amo, mamá y papá, los amo, México. Esta frase debe incluirse en citas de Víctor. Se publicará en un volumen posterior. Víctor se secó las lágrimas mientras la escena era transmitida por televisión. Dar en Senada, Baja California, Foliña, México y cientos de miles, millones o decenas de millones de personas vieron esta escena y quedaron conmovidas. Los más sentimentales incluso se enjugaron las lágrimas con ella. Santos de la Isla Guadalupe yacía en brazos de su madre, llorando profusamente y con los ojos rojos. Los ojos del fan número uno de Víctor estallaron con un poder aún mayor. Resulta que el señor Víctor esconde el dolor en su corazón y es la persona más fuerte. Muchos de sus oponentes u opositores políticos se rieron enojados al ver esta escena frente al televisor. Benjamín, del cartel de la droga de Tijuana, miraba la televisión, apretaba los dientes y se podían ver claramente las venas de sus palmas. CTMD. Puedes ser más ridículo que un traficante de drogas como yo. Benjamín comprobó sus antecedentes. Tu familia tiene muchos bienes. ¿Abrir una fábrica? No hay ni dos baños. Benjamín maldijo en voz baja, pero sólo pudo sentarse en el sofá. Una casa tan grande ya no estaba animada. Originalmente había muchos hermanos aquí. Se sentó solo. El discurso de Víctor quedó reflejado en la televisión, como si se burlara de él. Cuando Víctor y su grupo salieron de la estación de televisión, la gente se agolpaba afuera. Casaré también estaba dentro vistiendo ropa informal y había muchas caras familiares de Edmund. Señor Víctor. Por favor, quédese en la ciudad de Ensenada, lo necesitamos aquí. Señor Víctor, quiero unirme a su causa. Víctor, mucha gente se agolpó hacia adelante, pero la policía los detuvo. Cuando vio a una niña caer frente a él, Víctor corrió apresuradamente, la ayudó a levantarse y luego le dio unas palmaritas en el suelo con cuidado en las rodillas mientras seguía mirando a la cámara. ¿Está bien? Víctor dijo suavemente. La niña negó con la cabeza y lo besó en la cara. Mi madre me pidió que te diera las gracias. Dijo que si no nos hubieras vengado, la muerte de mi padre realmente no tendría ningún valor. ¿Quién es tu padre? Es un policía. Un policía que lucha contra los malos. Víctor asintió con los ojos rojos, sostuvo al niño en sus brazos, levantó las manos para indicarles a todos que se callaran y esperó hasta que todos dejaron de vitorear. Era como si estuviera resolviendo el idioma. Su padre es mi colega y un verdadero héroe. Estoy muy feliz de tener una persona así en Ensenada. No estoy solo en México. Este es su hijo y será mi hijo. La apadrinaré hasta que termine la universidad en el Tengo 18 años, mis colegas y los guerreros en la primera línea de la lucha contra las drogas no se sentirán decepcionados. Esto es lo que siempre debemos adorar. No podemos dejar que sangre ni derramen lágrimas. Todo lo que tenemos que hacer es respetar a los héroes. Adorarlos, aprender de ellos y convertirnos en ellos. Señores y señoras, ¿están listos? Vamos a luchar hasta el final para que México vuelva a ser grande. El aplauso fue atronador. Eso es una alegría. El chico nuevo a su lado, Guillermo, quedó atónico. Admitió que los comentarios de Víctor fueron realmente incendiarios y encantadores, y que las altas emociones parecían hacer que la gente tomara armas y peleara. Esta actuación es simplemente asombrosa. Dijiste que no eres bueno en lo que haces. Vas al Hollywood de al lado para actuar. ¿Por qué se lucha contra las drogas en México? Realmente son. Víctor y los demás subieron al auto preparado en la puerta y subieron con una pierna. Víctor nunca se olvidó de saludar. Después de que el vehículo se alejó, la multitud emocionada se dispersó lentamente, pero el nombre Víctor definitivamente se convertirá en un tema candente. Casaré estaba sosteniendo un cigarrillo en un rincón, como esperando a alguien. Después de un rato, vi a un hombre que se acercaba apresuradamente con una niña en brazos. El hombre vestía ropa normal y tenía una barba descuidada en el rostro. La niña era la que Víctor sostenía hace un momento. Casaré se burló de ella. Luego entregó un fajo de dólares estadounidenses. No dejes que otros sepan sobre esto. El hombre asintió apresuradamente, no te preocupes, nunca le contaré a nadie sobre esto. Casaré asintió con satisfacción y se fue. El hombre contó el dinero y sonrió. Stepanie, vámonos ahora a Estados Unidos. México no tiene remedio. Todos mienten y las bocas de todos son sucias y pecaminosas. El hombre le dijo casualmente a su hija a su lado. Pero y... Pero sentí que el tío hablaba en serio. Stepanie inclinó la cabeza y miró a su padre. Puedo escuchar su voz y sentir su cuerpo temblar. Creo que lo que dijo es verdad. No nos mintió. Realmente quiere que el pueblo mexicano viva. Divertirse. El hombre se sobresaltó y miró a su hija. La otra parte también lo miró con valentía. Creo que deberíamos ir a la isla Guadalupe para verlo. Padre, creo que México realmente ha acogido al hombre elegido de Dios. Víctor ha estado en la ciudad de Ensenada durante dos días. La razón principal es ver si el cartel de la droga de Tijuana tiene la capacidad de defenderse. El cañón de mi archiduque Víctor todavía me apunta. Pero aparentemente y la otra parte no es ese tipo. Pero los traficantes de drogas no tienen prisa, algunas personas sí. El gobierno mexicano finalmente envió a alguien para tomar control de la ciudad de Ensenada, y eran viejos conocidos. Alejandro. En el aeropuerto. Víctor observó a su antiguo jefe y su grupo bajar del avión con una sonrisa en su rostro, y de manera proactiva se acercó y dijo. Gracias por su arduo trabajo, señor Alejandro. Después de no verse durante mucho tiempo, la otra persona parecía cansada, sus ojos estaban lánguidos y sus ojos estaban llenos de círculos oscuros. No había rastro de la alegría de ser ascendido y hacer una fortuna. Alejandro suspiró, Víctor, tu situación es grave. Cuando Casaré escuchó esto, sus pantorrillas se pusieron rígidas y casi les pidió a los policías de Edm que protegieran a Víctor y huyeran. ¿Qué tan serio es? ¿Esos señores tienen miedo de que les arranque los pantalones y les diga a todos que no tienen pene? Lo primero que hacen al levantarse todos los días es llamar a los narcotraficantes para darles los buenos días. Si no están convencidos, pueden acudir a mí. Me gusta razonar con ellos. Víctor dijo esto con creciente impulso. Le tienen miedo a los huevos. Pionero antidrogas, luz de la policía mexicana, cazanarcos, emperador de México, tachado, tachado, este no se logró. Con su reputación actual, el gobierno mexicano no se atreve a hacerle nada. A lo sumo, puede hacer algunos pequeños trucos, como enviarlo a otros lugares o pedirle que informe sobre su trabajo. Oye, yo, Víctor, no iré. Cuando sea lo suficientemente fuerte, iré a la Ciudad de México y preguntaré quién pertenece a este mundo, los narcotraficantes o los Vic, la gente común y corriente. Alejandro respiró hondo y dijo. Hablemos de ello después de que subamos al auto. Miró a Víctor. La otra parte asintió y tomó la iniciativa. Víctor no dio un paso, ¿quién se atrevió a moverse? Los dos subieron a un Rolls Royce Silver Spirit rojo puro, llevando trofeos a prueba de balas que le habían robado al narcotraficante. Se dice que es el auto de uno de los siete hermanos del cartel de la droga de Tijuana. Este coche tiene un perfil muy alto. Alejandro dio unas palmaritas en el cojín del asiento. Víctor sonrió, cruzó las piernas, sacó la caja de cigarros y se la entregó. ¿Todavía necesito mantener un perfil bajo ahora? A los ojos de todos, me temo que no hay nadie más arrogante que yo en todo el mundo. México, ¿verdad? Esto es cierto. México prohíbe las drogas. Eres bastante arrogante. Alejandro sacó un cigarro y se detuvo en la palma de su mano, estoy aquí para preguntar por algunas personas, ¿de dónde sacas los brazos? No me digas que tu familia tiene una fábrica, hombre, no lo creerán en absoluto. Donado por la Cruz Roja Internacional. Víctor dijo con los ojos abiertos. Alejandro sonrió y asintió. Está bien, lo reportaré así. Esto sorprendió a Víctor. ¿Lo crees? ¿Hace alguna diferencia si lo crees o no? No importa. Solo necesitas entender que ahora eres más popular que el presidente en México. Aquellos que necesitan votos no tienen tiempo para ganártelo. Además, ¿puedes decir la verdad? No hay necesidad de dañar nuestra relación por esta basura. Alejandro podía ver y oír con claridad. No soy yo quien tiene miedo de tener mala suerte. ¿No dijiste que era serio? Alejandro asintió. Algunas personas que están en contacto con los narcotraficantes tienen mucho pánico. Les han cortado los recursos económicos y la guerra entre el cartel de la droga de Tijuana y Juárez más Sinaloa ha terminado. Benjamín les cedió algunas de sus ganancias a cambio. Para una tregua, y el grupo del Golfo compró más de 20 millones de dólares en armas del mercado negro estadounidense. Su objetivo puede ser usted. ¿Cómo lo sabes? Víctor, el gobierno mexicano es corrupto pero no incompetente. Los servicios de seguridad todavía tienen sus propios canales. Víctor estuvo bastante de acuerdo con esta afirmación. Pensó por un momento y luego dijo con tranquilidad. Entonces que vengan a la isla Guadalupe a buscarme. Los esperaré en la isla. El cañón naval apoyado en el muelle ya tiene sed. ¿Qué pasa con Ensenada? ¿Qué pasa con Baja California? Alejandro giró para mirarlo y preguntó. Víctor frunció el ceño y esperó en silencio a que la otra parte continuara. He solicitado a la sede establecer una nueva fuerza de seguridad responsable de combatir el crimen en Baja California. El número es 300. Los superiores aún no se han puesto de acuerdo. Cuando llegue el momento, quiero entregárselo a usted. ¡Oh ja ja! Víctor simplemente dijo que hizo bien en no matar a Alejandro al principio. ¿No crees que esta recompensa está por llegar? Aunque el departamento de policía de la isla Guadalupe puede reclutar una gran cantidad de personal auxiliar de policía, después de todo, el alcance de las actividades es limitado y el nombre no está justificado. Alguien siempre te atrapará, pero si perteneces a la fuerza directamente dependiente del Departamento de Seguridad de Baja California, entonces estás en el aire. El puño de hierro de la justicia. Creo que está bien tener la sede en la isla Guadalupe. Sugirió Víctor. ¿Por qué te preocupas tanto por esa isla? ¿No sería mejor mudarte a la ciudad de Ensenada? De todos modos, aquí has cortado la luz de Tijuana y el transporte es más conveniente. Víctor solo sonrió ante esto y no quiso decir más. Planeo esconder tropas adentro y, cuando llegue el momento, les daré a esas ratas un cañón poderoso. ¿Se puede decir esto? La caravana se dirigió hacia el ayuntamiento. Alejandro miró por la ventana y vio el retrato de Víctor colgado en la puerta de muchas tiendas. Parece que usted es muy querido por la gente de Ensenada, más popular que el presidente. Víctor sonrió, el pueblo mexicano realmente espera que alguien pueda mantener el orden social. Después de todo, solo hay unas pocas personas a las que les gustan los traficantes de drogas, y la mayoría los odia profundamente. ¿Quién es la persona que camina por la calle y no? ¿Tiene un familiar que fue asesinado por narcotraficantes? Señor, yo no elegí a México, sino que los mexicanos me eligieron a mí. Víctor dijo más claramente. Si puedes matar al cartel de la droga de Tijuana, creo que definitivamente serás el candidato para las próximas elecciones a gobernador. El objetivo más poderoso. Alejandro sonrió al escuchar esto. Contigo me siento aliviado. Trabajó mucho antes de venir a Baja California. Estaba persiguiendo a Víctor. ¿Qué sentido tenía ser asistente señor en la Ciudad de México? Cuando sales a hacer cosas, tienes que trabajar con las personas adecuadas. Entonces, ¿dónde vas a trabajar? ¿Tijuana o Mexicali? Está en la ciudad de Ensenada. Antes de que viniera el nuevo alcalde, yo estaba a cargo del trabajo aquí, así que Víctor, puedes decirme si necesitas algo ahora. Eso es lo que Víctor necesita. Y en la tarde de ese día, la televisora de la ciudad de Ensenada transmitió en bucle una revelación de reclutamiento, diciendo que la isla Guadalupe necesita una gran cantidad de personal técnico. E incorporados a los departamentos del gobierno local. El salario mínimo no es inferior a 2.000 dólares estadounidenses, y si eres un talento señor, hay un subsidio de 10.000 dólares estadounidenses. Si tiene hijos, también recibirá un bono de acompañamiento de 2.000 dólares estadounidenses al año y hasta 50 días de vacaciones anuales cada año. El Departamento de Policía también está contratando agentes auxiliares de policía externos. Requisitos. Sin tatuajes, sin antecedentes penales de padres e individuos, altura no menor a 165 centímetros. Puede que te resulte un poco difícil encontrar a alguien en México cuyos padres no tengan antecedentes penales, pero Víctor quiere este tipo de minoría. De lo contrario, el Departamento de Policía estará sumido en el caos para entonces. Se refleja la necesidad de una revisión política. Y para estimular a los jóvenes, incluso se subvenciona el salario. Aprendiz de Policía. 500 dólares al mes. Oficial de Policía. 600 dólares al mes. Jefe. 1200 dólares al mes. Disfrute de beneficios policiales regulares. Actualmente hay tres niveles en total, pero esto ya puede dividir al establishment inflado. De lo contrario, ¿quién escuchará a tantos policías auxiliares cuando salgan a patrullar en el futuro? Tan pronto como se publicó este salario, el área de registro se llenó instantáneamente. Debes saber que la ciudad de Ensenada tiene una población permanente de casi 400.000 habitantes y siempre hay gente muy inteligente. Mucha gente viene incluso de varias ciudades cercanas. En el muelle se puede ver un barco que transporta gente corriente a la isla Guadalupe. Míran a lo lejos, esperando que las gaviotas puedan traerles nuevas esperanzas. Y este pan y ese apoyó nerviosamente en los brazos de su padre. También tenía una paleta en la mano. Esto se lo dio el policía gordito que anteriormente lo había llamado Casaré cuando abordaron el barco. Ya llegamos. Hemos llegado a la isla Guadalupe. De repente, alguien gritó con entusiasmo y este pan y ese preparó, mirando a lo lejos vio una sombra borrosa. Sus ojos se abrieron como platos. A medida que el barco se acercaba lentamente, la vista se hacía cada vez más clara. Había mucha gente aplaudiendo y saludando en el muelle. No había visto una escena tan animada y festiva en mucho tiempo, y la carita de este pan y el lentamente mostró emoción. Auge. El barco atracó. Casaré bajó las escaleras mecánicas y entregó la lista a un miembro del personal del ayuntamiento. Hay 301 personas en total. Usted les organiza alojamiento. Varios directores arriba dijeron que deberían cuidarlos especialmente. Lo ojeó y señaló uno de los nombres. Vickers Eric Berndt. Al lado había una foto de él, un hombre de mediana edad con apariencia ligeramente madura, es decir, calvo. Graduado de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Sydney. Diseñador señor en la Secretaría de Transporte de México. Este es un talento de alto nivel. También renunció resueltamente después de escuchar el discurso de Víctor y luego llevó a su esposa e hijos al norte para reunirse con Víctor. Construir carreteras en México no tiene futuro, a los malditos narcotraficantes no les importan en absoluto las carreteras. Simplemente bajan allí de un solo disparo y destruyen cualquier cemento o asfalto que te interese. ¿Qué? ¿Dijiste que el señor Víctor también lo despidió? Eso es diferente. Definitivamente hay algo mal en el camino. De lo contrario, ¿cómo podría destruirse una carretera normal de un solo disparo? El personal del ayuntamiento son todos estudiantes universitarios que fueron rescatados antes. Aunque son inmaduros en el trabajo, son entusiastas y lo más importante es que todavía no son muy buenos haciendo trampa. Entiendo, déjamelo a mí. Casaré asintió y saludó con la mano hacia el barco, indicando a los agentes de policía que lo dejaran ir. El grupo de personas bajó instantáneamente y los residentes locales que actuaban como voluntarios los saludaron con entusiasmo. Para proporcionar un lugar para vivir a los recién llegados, la isla Guadalupe implementa un modelo de internado, lo que significa que estos recién llegados van a vivir con los residentes locales. Esto es muy popular en América Latina. Muchos estudiantes internacionales vinieron aquí así en los primeros días de un ambiente extraño. Puede acercar a las dos partes y hacerles tener una buena impresión del área local, y hay, supervisión. ¿Quién sabe si aquí hay semillas malas? Para estas familias, el ayuntamiento brindará ayuda económica, con un subsidio mensual de 600 pesos. De lo contrario, ¿por qué cree que hay tantos voluntarios? Estepanie miró a su alrededor, sosteniendo la mano de su padre. Hola, ¿cómo te llamas? De repente una voz irrumpió en sus oídos. Se dio vuelta y vio a un chico delgado mirándolo con una sonrisa amable y oyuelos en el rostro. Bajo la luz del sol, parecía como si Estepanie hubiera leído un personaje de un libro de cuento de hadas. Estefanía. Mi nombre es Santos. Bienvenido a la isla Guadalupe. Este lugar es el lugar más seguro de México. No tienes que preocuparte de que ninguna gente mala te intimide. El señor Víctor lo protege. Estepanie se sorprendió, pero asintió con una sonrisa y sus ojos se curvaron en lunas crecientes. La falda roja de su cuerpo es un poco vieja, pero aún resalta la inocencia y el romance de la niña. Uno escucha en silencio, mientras el otro simplemente habla. Como un viejo amigo desde hace muchos años. Santos suspiró y dijo. Puedes venir y quedarte en mi casa. Hay varias habitaciones vacías en casa. Mamá, ¿te parece bien? Le gritó a Valentina detrás de él. Por supuesto. Dijo la mujer con una sonrisa. Estepanie miró a su padre, que estaba un poco perdido y vaciló. Bueno, no te preocupes, pronto encontraremos un lugar donde vivir. Valentina asintió con una sonrisa y tocó la cabeza de Estepanie, está bien. Ayudar a los demás es lo que todo residente de la isla Guadalupe debe hacer. Gracias señor Víctor. El hombre se sobresaltó. ¿Puede oír la admiración por Víctor en las palabras casuales de madre e hijo? ¿Ese hombre de la televisión es realmente tan atractivo? Simplemente le pidió a su hija que fuera su cuidadora. Ha viajado a demasiados lugares y ha visto a demasiados políticos mojigatos pero sórdidos en privado. Gritan sobre la lucha contra las drogas pero aún tratan con narcotraficantes. Hace tiempo que perdí la esperanza en México. Si no hubiera tenido dinero, hace mucho que me habría ido a Estados Unidos, pero ese lugar es realmente bueno. Los mexicanos no saben cómo es el cielo porque está muy lejos, pero saben cómo es Estados Unidos porque Estados Unidos está muy cerca. Pero lo que hace que la gente realmente lo ame es definitivamente la habilidad de Víctor, echemos un vistazo. Cuando Santos escuchó el permiso de su madre, con alegría y naturalidad tomó la mano de Estepanie. —¡Vamos hermano, te llevaré a casa a ver televisión! He atesorado el vídeo del discurso del señor Víctor. Te lo mostraré. Estepanie sintió el calor en sus manos. Creció en una familia monoparental y no tenía con quién hablar. Ella frunció los labios y sonrió, asintiendo. Bajo el sol poniente, la luz del sol era perfecta, la sombra joven se reflejaba y la sonrisa en el rostro no se podía ocultar. Y a esta hora el cementerio municipal de Ensenada se encontraba de solemnidad. Sollozos bajos, música de lamentos. Víctor personalmente vino a llorar al estudiante llamado José Sánchez Chávez. Víctor se paró junto al ataúd, mirando las densas cámaras y a los compañeros y amigos presentes, y se metió el manuscrito en el bolsillo. Ayer escribí el manuscrito toda la noche, pero descubrí que cierta grandeza no se puede describir con palabras. José Sánchez Chávez, un estudiante universitario de 19 años, dio su vida por sus ideales. Fue un gran guerrero mexicano. Cayó en la primera línea antidrogas. Murió bajo los disparos del enemigo, pero su espíritu merece ser recordado y llorado por siempre. La muerte nunca es el fin, el olvido sí lo es. Decidí otorgarle la medalla de Guadalupe Héroes Antidrogas y colgar su foto en el salón de honor de la comisaría para que todos los policías puedan aprender de él sobre su espíritu inquebrantable. Dios lo bendiga y que en paz descanse. Víctor se inclinó profundamente ante el ataúd. Los policías detrás de él también hicieron una reverencia. Chávez llevaba la última ropa que su madre le había hecho, a pesar de que estaba llena de agujeros de bala, y tenía una medalla prendida en él. Este vestido es tan bonito. Finalmente, en medio del duelo, cuatro policías llevaron su ataúd para enterrarlo. Debido a que todos los miembros de su familia fueron asesinados por traficantes de drogas, el más cercano a él fue su maestro. El maestro de ojos rojos lo cubrió con el primer montón de tierra. Todos observaron en silencio mientras se cubría el ataúd. Hay una frase escrita en su lápida. Aquí yacen los verdaderos héroes, el amor puro. Aquí yace el verdadero héroe, el amor puro. Después del funeral. La maestra detuvo a Víctor. Ella tomó su mano y lo miró con tristeza en sus ojos, señor, la guerra antidrogas de México saldrá victoriosa, ¿verdad? Todo el mundo tiene la oportunidad de leer, todos los niños no tienen que esconderse en casa por miedo y todos los profesores pueden estar en el aula e impartir conocimientos, ¿verdad? Este maestro es bastante mayor, como el último pedido de un anciano para México. Por una petición tan pequeña, los mexicanos hemos luchado durante cientos de años. Víctor respiró hondo y apretó su mano con fuerza. Sí, crea que los frutos de la victoria florecerán pronto en todo México. La guerra antidrogas ganará. México ganará. La justicia ganará. Algunos países son malos, realmente malos. Pero algunas personas abandonarán sus vidas por sus propios ideales. A una causa justa nunca le faltan compañeros de armas. Y Víctor permaneció en Ensenada por una semana. Se compró una gran cantidad de suministros y materiales de construcción. Hay más de 10 embarcaciones desde el puerto hacia la isla Guadalupe todos los días. Mientras Alejandro todavía está en el poder, Víctor realmente no oculta nada. Teniendo en cuenta únicamente la población, al menos 8000 personas fueron enviadas allí. El personal auxiliar del departamento de policía de la isla Guadalupe planeó reclutar a 200 personas más, elevando el número de subordinados directos a 500, pero sus condiciones eran demasiado duras. ¿Está prohibido que las personas de edad adecuada se hagan tatuajes? Los sacerdotes tienen tatuajes de un niño pequeño en el ombligo. Hay una broma. Un sacerdote del Vaticano fue a Japón para conocer a niños lindos. Quería tatuárselos como recuerdo, pero el tatuador le tatuó una bomba nuclear en el trasero. Además mis padres no tienen antecedentes penales, las familias pobres en México realmente no pueden sobrevivir sin tomar algo de lado, y los propios ricos están tomando de lado, luego de ser seleccionados uno a uno, pasó mucha gente, unas 1032 personas. Víctor no tuvo prisa y directamente encontró un campo en la ciudad de Ensenada para entrenarlos. Por un periodo de tres meses, las 200 personas con mejores puntajes de capacitación se incorporarán al Departamento de Policía de la Isla Guadalupe. Las personas restantes fueron asignadas directamente al recién aprobado Equipo Móvil de Terrorismo Violento, abreviatura. ETF. Dice 300 personas, pero 300 personas solo 300 personas. De todos modos, el dinero no lo asignarán desde arriba, y el salario y otras cosas lo tiene que decidir uno mismo. De hecho, el salario de los agentes de policía en todos los estados de México es inestable. Por ejemplo, el salario en el rico estado de Nuevo León es al menos dos veces peor que el del estado más pobre de Chiapas. Víctor le pagó a ETF 300 dólares por mes, más asistencia, lesiones y beneficios. No te preocupes por comida, ropa, alojamiento y transporte, está todo incluido. Se sumaron algunos jóvenes. Los mexicanos son muy trabajadores y pueden trabajar 18 horas al día. Se reclutó a 30 agentes de policía de EDM para recibir formación especial. Víctor solo quiere a los 200 mejores de estas mil personas. Al igual que criar agú, cada joven está lleno de energía. Una semana después, el gobierno mexicano finalmente transfirió a un nuevo alcalde. Víctor había conocido a ese tipo y parecía muy honesto, obediente, y cooperativo durante todo el proceso. Solo entonces regresó tranquilo a la isla Guadalupe. La noche antes de partir, charló a escondidas con Alejandro durante más de dos horas. Nadie sabía de qué estaban hablando. Pero al día siguiente, Alejandro anunció una prohibición total de las drogas en Baja Califernia. El cartel de la droga de Tijuana es una organización terrorista. Este debería ser el primer estado de México. Pero aquí viene lo más divertido. Dos horas después del anuncio de Alejandro, el portavoz de la gobernación de Mexicali, capital de Baja California, dijo. La decisión del Departamento de Seguridad es equivocada. No aceptamos ni acataremos esta estúpida decisión. Regulación. El gobernador, señor Rafael Márquez, considera que en Baja California no existen grupos criminales y esta conducta desprestigia completamente al despacho estatal. Está ansioso, ya ves, está ansioso. Es decir, Rafael Márquez no está aquí, de lo contrario Víctor le hará entender lo que significa puño de hierro. Tarde o temprano, California será liberada para ti. Pero Víctor no era alguien con quien se pudiera jugar, e hizo que la gente se defendiera en la televisión. Para evitar que el feo Rafael Márquez traicione al pueblo mexicano y ataque al respetuoso señor Alejandro, el Departamento de Policía de la Isla Guadalupe enviará personal a patrullar la ciudad de Ensenada durante tres meses. Esto es simplemente señalar la nariz de la otra persona y regañarla. ¿Quién crees que eres? Se dice que el señor gobernador, quien no se encontraba bien de salud, pasó esa noche en el hospital. Pero entre todo el caos, una noticia destacó. Palma, el líder del cartel de la droga de Sinaloa, fue asesinado a tiros cuando salía a comer, incluidos sus hijos y su amante. El grupo Sinaloa anunció que esto lo hizo Víctor de la Isla Guadalupe. Creo que es simplemente inhumano y no tiene resultados. Y pidió a todos los traficantes de drogas que lo acorralen. 29 de enero de 1990. 47 carteles de la droga de 32 estados de México, incluidos Juárez, Sinaloa, el cartel del Golfo, Tijuana y la familia Michoacán, han anunciado recompensas por Víctor Carlos Vieri. Y destruirlo a toda costa. Y en la residencia oficial del presidente Juárez Aguilar. Hay mucha gente alrededor. Muchos traficantes de drogas enmascarados y armados con metralletas patrullaban por todas partes y los perros de caza rugían en sus gargantas. También hay francotiradores en los tejados. En la puerta había cuatro o cinco coches de policía aparcados. Policías vestidos con ropa fina se pararon en la puerta y miraron hacia la puerta. Los grandes jefes se reunían en el interior. En el interior, el humo rodea la casa. Se dispusieron cinco sofás, estando sentados Guzmán del grupo Sinaloa, Aguilar del grupo Juárez, Ábrego del grupo del Golfo, Benjamín de Tijuana y Osiel Cadena de la familia Michoacán, respectivamente. Sí. Estos deben considerarse los cinco principales grupos narcotraficantes conocidos actualmente en México. ¿En cuanto a qué caballeros templarios? Era una organización de narcotráfico establecida alrededor de 2006 por las fuerzas restantes después de que la familia Michoacán fuera aniquilata. Otros capos de la droga estaban sentados en taburetes al fondo. Toda la sala estaba llena con sesenta o setenta personas. Víctor debe morir. Ábrego, que tenía una expresión siniestra en su rostro, respiró hondo y tomó la iniciativa en la toma de su decisión. No intentes sobornarlo. Cuando vengas con el cheque, te disparará en la cabeza. Y luego le quitarás el dinero y serás un completo imbécil. La impotencia y la indignación en su tono no pudieron ser reprimidas. Guzmán y Aguilar, que tenían conflictos con el grupo del Golfo, se miraron. Aunque se sentían cómodos, después de todo la ocasión no era la adecuada. Todos son grandes jefes sentados a un lado, y esta vez están sentados aquí por intereses comunes. Estoy de acuerdo. Benjamín levantó la mano. Debemos matarlo. Estoy de acuerdo. El tercero en levantar la mano fue Cárdenas de la familia Michoacán. Era considerado el más guapo entre ellos. Tenía el aspecto de un caballero mayor, pero no era menos cruel. Inició los disturbios contra Víctor en la Ciudad de México. Las tres personas estuvieron de acuerdo y Guzmán y Aguilar rápidamente levantaron la mano. En cuanto al resto de narcotraficantes, no importa, simplemente siguen la llamada del 666. ¿Cuántas personas vas a enviar? Preguntó Guzmán. Estas palabras hicieron que todos se callaran al instante. Los viejos zorros temen que si hay demasiada gente, el enemigo se apodere del territorio. No creas que son sinceros cuando se sientan aquí. Cada uno tiene su propia agenda. ¿Cómo puede ser tonto alguien que puede convertirse en traficante de drogas? Tú me miras, yo te miro. Proporcionaré 200 hombres. Benjamín levantó la mano y se puso de pie directamente, me llevaré a mis propios hombres. Víctor mató a mi hermano y definitivamente lo vendaré. Si alguno de ustedes rompe su promesa, no me culpen por usar cualquier medio que pueda. Baja California es su territorio y el grupo Tijuana ha sufrido el mayor golpe. Muchos ojos lo miran fijamente y los hermanos menores de abajo están un poco listos para hacer un movimiento. Benjamín debe utilizar la vida de Víctor para restablecer su dignidad. De lo contrario, su colapso es inminente. Las décadas de arduo trabajo de la familia Félix también serán en vano. Al ver que él tomó la iniciativa primero, los demás tampoco fueron tacaños. Proporcionaré 200 personas. Guzmán. Yo también tengo 200 personas. Aguilar levantó la mano. La familia Michoacán solo produjo 70 personas. Ellos mismos eran un grupo criminal construido con sangre y no tenían mucha gente. El grupo del Golfo produjo 300 personas. Ábrego también acudió allí con la creencia de vengar a su tío. Cada uno envió a su propio confidente para liderar el equipo. Pero Ábrego sacó una figura delgada por detrás. El hombre era muy duro, con barba y ojos profundos. No hablaba mucho y parecía muy serio. Su nombre es Nemitiozegra Cervantes. Puedes llamarlo el Mencho. Él irá en mi lugar. Los otros grandes lo miraron y no vieron ningún punto brillante. Pensaron que este tipo era muy enérgico. Está programado para el 7 de febrero. Quiero conmemorar ese día el cumpleaños de mi tío Juan Nepomusón. Nadie se negó. Está a punto de aparecer un vigoroso caso de narcotraficantes cercando y reprimiendo a la policía que está destinado a pasar a la historia. Y en este momento en la isla Guadalupe. Víctor está inspeccionando. En la isla se están construyendo una escuela, dos edificios residenciales, un parque y muchas fábricas, y la construcción está en pleno apogeo. Cuanto mejor sea el lugar donde viva, más cómodo estará Víctor. Por supuesto, no lo hace por placer. Lo más importante es crear empleos, lo que puede mejorar significativamente la seguridad y la economía de la isla Guadalupe. Jefe, jefe, Casaré corrió jadeando por detrás. Cuando subió las escaleras, resbaló sin darse cuenta y casi se cabe. Esto hizo que Víctor no pudiera evitar reírse de él. ¿Por qué estás tan ansioso? El narcotraficante está aquí. Casaré contuvo la respiración y asintió vigorosamente. Sí, el narcotraficante está aquí. Interrogación de cierre, interrogación de cierre. Nuestro informante llegó con la noticia de que 47 grupos narcotraficantes enviaron a unas 1700 personas a desembarcar por la fuerza en la isla. Las cinco sectas principales sitiaron Wang Mingling. ¿Víctor se convierte en villano? Miró a su alrededor con calma. La isla Guadalupe está rodeada de mar. ¿Sus narcotraficantes van a desembarcar en la isla con sus vidas? Casaré negó con la cabeza, simplemente estaba asustado por la cantidad de gente. ¿Por qué estás entrando en pánico? ¿Sabes la hora? 7 de febrero de 1990. Entonces que los narcotraficantes mexicanos experimenten lo que es la guerra de la isla Guadalupe. Víctor ahora tiene millones de puntos en sus manos. Las batallas ofensivas son más difíciles de librar, pero siguen siendo difíciles las batallas defensivas. Al ver lo confiado que estaba, Casaré exhaló un suspiro de alivio e inconscientemente hizo un gesto de oración. Víctor miró, mirando el mar a lo lejos. Una horca del Pacífico salta del agua. La ecología de aquí se ha desarrollado relativamente recientemente y se ha descubierto mucha vida marina. Quizás el gran tiburón blanco haya comido bien y haya llamado a todos sus buenos amigos. Tiburón, vamos chicos, hay comida deliciosa en la isla Guadalupe. Un grupo de peces se acercó, lavó el veneno y luego hicieron una fiesta juntos. Esta noche te daré un refrigerio nocturno. Víctor murmuró.